...tontó a los serenos de la victoria cuando estos intentaban decomisar su mercadería. Esta gresca provocó varios saqueos de la zona. En plena campaña navideña, las calles de Gamarra se convirtieron nuevamente en centro de una batalla campal. Vendedores informales enfrentaron a los serenos que habrían ingresado al emporio comercial a retirar. El carro de serenazgo de la Municipalidad de La Victoria fue atacada por un grupo de personas que le lanzaban piedras y otros objetos. El vehículo quedó destruido. La policía llegó a tratar de poner orden cuando se alertaba a través de redes sociales de saqueos y disparos. Los miles de compradores que estaban en horas de la tarde salían espantados. Miren lo que le han hecho a mi cuñado, que entra la vida y la muerte acá en el hospital de Baño. Más de 40 serenazgos le han pegado a mi cuñado, 40 le han pegado con esta piquetera. Tenían cuchillo, palo, con fuga, le han pegado duras, con matones. Los comerciantes señalaron que fueron víctimas de abusos por parte de los trabajadores municipales. Para que estén los abuelos acá cobran cupos, no dejan trabajar tranquila. Los mismos serenazgos son ellos que cobran cupos. ¿Cómo es posible que va esto? ¿Quién está atrás de esto? ¿El alcalde o quién? Incluso mostraban el arma blanca con el que los habrían atacado. John Anton Rodríguez fue llevado de emergencia al hospital 2 de mayo. Por defenderme me han cortado la espalda, por defenderme me han cortado la cara. ¿Con qué te cortaron? Con cuchillos, señor. No entiendo cómo ese personal, sí, cómo ese personal puede tener cuchillos. Él trabaja como jalador para la tienda de su hermano en la Galería Guisado. Ellos agarraron palos con armas blancas, no sé de dónde sacaron, sacaron tijera, cuchillo. La Municipalidad de La Victoria aún no se ha pronunciado. Se espera que en las próximas horas la tranquilidad vuelva a gamar. Gamarra y muchas calles de La Victoria se están convirtiendo en una bomba de tiempo sin que la Municipalidad del Distrito haga nada. ¿Dónde están las otras autoridades? Nos reporta en vivo Leonardo Cabrera desde La Victoria. Hola, Pedro. Y lo que está sucediendo a esta hora de la mañana es increíble. Es el reino de la informalidad aquí en La Victoria, exactamente en el cruce de la avenida Grau con Luna Pizarro. Y es que cientos de comerciantes informales han tomado las calles y prácticamente las han lotizado para vender una serie de productos, ropas, zapatillas, etc. En realidad hemos visto en un despacho anterior que había un hombre con radio que nos estaba observando. Y también durante estos minutos hemos observado a muchas personas más que están encargadas, digamos, de organizar a esta gente, de ubicarlas aquí para que puedan vender sus productos en la calle. Es increíble la cantidad de ambulantes que en estos momentos están en las pistas, en las veredas, han traído maniquíes, han traído costales, incluso hasta sillas. Es lamentable lo que estamos viendo a esta hora de la mañana, esto sumado a lo que ha ocurrido ayer en Gamarra y es que muchos comerciantes formales comentaban que agentes de fiscalización cobran... Leonardo, estamos viendo precisamente en pantalla el desplazamiento de estos ambulantes, lo que viene ocurriendo en las últimas dos horas sin que las autoridades hagan nada. Y lo que nos preocupa aquí no es que las personas ocupen la vida porque entendemos que todos tienen derecho a trabajar, viene la campaña navideña. Lo que nos preocupa es que se cierran todos los accesos de salida en caso de una emergencia, un siniestro, un incendio, hay galerías comerciales, un sismo. Es decir, el reino de la informalidad ha quedado superado, estamos ante la ilegalidad porque nadie está cumpliendo los dispositivos de defensa civil para evitar cualquier tipo de desgracia en caso de una emergencia, Leonardo. Y estamos viendo también en pantalla a esta persona que tú indicabas, con un radio, dando instrucciones, vigilando el desplazamiento de estos ambulantes, pero también observando de manera amenazante las cámaras de la tina que desde las cinco y media estamos denunciando esta irregularidad. Así es, y siguen llegando más comerciantes informales aquí con el pasar de los minutos. Esto se convierte en una zona ya tomada, y es que aparte de la congestión vehicular que se forma debido a la cantidad de empresas de transporte interprovincial, acá esto se suma que los ambulantes han tomado las pistas, evidentemente. No solo de la primera cuadra del Girón Luna Pizarro, sino dos cuadras más, hasta la cuadra número tres, llegando incluso hasta el Girón García Naranjo. Hay un boulevard que está a una paralela también, ubicado aquí al Girón Luna Pizarro, que hace unos momentos nosotros hemos pasado y está realmente copado por estas personas que ya saben en dónde ubicarse, y es por eso que ninguno de estos ambulantes que bajan de los taxis o que bajan de algunos vehículos, no se pelean, ya saben en dónde estar ubicados. Y es más, ya muchos los han alertado de nuestra presencia, hemos notado que nos están observando ya desde algunos momentos, esperamos que algún representante de la municipalidad venga aquí y nos explique qué es lo que realmente está pasando, porque nosotros hemos llegado debido a la denuncia de los vecinos de un edificio que está en la esquina, terminando la primera cuadra del Girón de Luna Pizarro que nos comentaban que no pueden ni siquiera salir de sus edificios debido a la cantidad de ambulantes que están aquí. Sí, Pedro, te escucho. Leonardo, el reporte que estamos haciendo es importante porque hemos actuado a pedido de los vecinos, los comerciantes que están instalados allí y las personas que habitan y no pueden salir de sus casas porque han encontrado este escenario. Pero te pido que mantengas una distancia prudencial porque muchas de estas personas que están organizando, entre comillas, el desplazamiento, la ubicación de estos ambulantes, los hemos visto actuar con violencia, son peligrosos, tenemos que preservar la seguridad tuya y de tu camarógrafo, pero también estamos haciendo un llamado a los responsables de la Municipalidad de Lima para que actúen cuanto antes. Estos comerciantes han comenzado a llegar hace dos horas y se les tiene que retirar, se tiene que hacer ahora, no esperar que se establezcan, que luego traigan incluso cocinas que lleven a sus menores niños porque lo que van a hacer es llevar a sus bebés, llevar a niños pequeños para que cualquier tentativa de desalojo se complique. Y lo que estamos observando, hago hincapié en lo que tú has estado refiriendo, Leonardo, hace minutos porque estamos transmitiendo en vivo, es que hay gente organizando y brindando, entre comillas, seguridad a estos comerciantes. Así es, esto le pertenece al Distrito de la Victoria, porque el panorama frente a donde nosotros estamos es totalmente distinto en la zona que le pertenece a la Municipalidad de Lima. En la Avenida Grau no hay ningún vendedor ambulante, esto ya es cuestión del Distrito de la Victoria y es por eso que saben que los, digamos, fiscalizadores de la Municipalidad de Lima no van a llegar aquí porque esta no es su jurisdicción. Y ellos ya saben que aquí van a vender sin que nadie los moleste, con total impunidad, porque al parecer habría gente que está, digamos, moviendo a todas estas personas, organizándolos, ya saben dónde ubicarse. Hemos visto a una persona que incluso está con radios y ahora esto exactamente estamos en la cuadra 4 del Girón de la Avenida Grau, vemos que ya están en la avenida, en la cuadra 5 también ya están instalados, en la cuadra 6 de la Avenida Grau también ya se han instalado y es que con el pasar de los minutos siguen y siguen llegando infinidad de ambulantes, ya son cientos de ambulantes, es incalculable la verdad el número de personas que pueden estar acá y que ya han tomado esta avenida sin que nadie los pueda retirar. Sí, Pedro, te escucho. Leonardo, la semana pasada hicimos un despacho directo desde Gamarra, donde había una situación de desorden, de caos, se ocupaban las vías, se cerraban cualquier posibilidad de escape ante un incendio o un sismo y el señor alcalde de La Victoria no sabía absolutamente nada, no tenía idea de lo que venía ocurriendo en su distrito, estamos haciendo un llamado para que actúen cuanto antes. Acabamos de ser testigos, Pedro, de un incendio en Larcomar. Semanas atrás el incendio en Cantagayo, en el Ministerio del Almacén, del Ministerio de Salud. ¿Cuántas tragedias más tenemos que lamentar para que sigamos aprendiendo la lección? Estamos en plena campaña navideña. Si es que el Ministerio de La Victoria hace oídos sordos, tiene que entrar el Ministerio de Lima, el Ministerio del Interior o la Municipalidad de Lima, los municipios grandes. Alguien tiene que hacer algo. No podemos esperar que más peruanos mueran en tragedias como esas solamente por la negligencia, además de los mismos ciudadanos, también de las autoridades. Al alcalde Elías Cuba, si nos está mirando, o algún funcionario de la Municipalidad de La Victoria, acérquese para que puedan poner orden. Si no tienen ayuda necesaria, bueno, un llamado al ministro Carlos Basombrío, al ministro del Interior, y si también se pueden sumar personal de la Municipalidad de Lima, porque lo que estamos viendo realmente es una bomba de tiempo allí. Leonardo, y tal como nos estás mostrando, los comerciantes no dejan de llegar, y fundamentalmente comprendas, para lo que será la campaña navideña. Claro, y esto va a seguir aumentando con el paso de los días, porque ellos ya están aquí instalados desde hace ya un mes, según los que nos comentaban los vecinos, y con el pasar de los días, la cantidad de personas, la cantidad de ambulantes, se ha ido incrementando a tal punto que ya las calles están copadas. O sea, ya, si es que algún vecino, algún transeúnte quiere pasar por la vereda, por acá tiene que hacerlo realmente por la pista, porque ya ellos han puesto sus cartones, sus plásticos, sus maniquíes, tienen colgadores, colgadores en los toldos de cada galería, han colocado su ropa en cada galería. Precisamente, ayer en Gamarra lo que ocurrió fue trágico, porque pudo ser trágico, porque fue prácticamente una... La gente comenzó a gritar saqueo y comenzó... Así es, Leonardo, hubo un conato de estampida, lo que en estos casos puede provocar gran mortandad. Nuevamente hacemos un llamado a las autoridades de la municipalidad, tanto de La Victoria como de Lima, para que actúen de inmediato. Estamos reportando en vivo desde La Victoria, y vamos a volver, Leonardo, contigo en cualquier momento, porque la noticia no se detiene en 90 matinal. Cambiamos de tema y les contamos que un clan familiar dedicado a la extorsión fue capturado por la policía. Ellos exigían el pago de cupos a los comerciantes, miren, también de una zona de La Victoria. Observe a este sujeto que viste chaleco y gorra de seguridad. Camina, pero se detiene a esperar. Ahora ve a la señora de azul, quien vende verduras. Ella se voltea y le entrega monedas a ese hombre. Él las cuenta rápidamente, pero tiene otro objetivo. Se acerca a la señora que vende hierbas. Ella sonríe, parece acostumbrada al cobro, saca del bolsillo y también le entrega monedas. El hombre camina entre los ambulantes de la cuadra 29 de la avenida 28 de Julio, en La Victoria. Ahora llega donde una cuarta comerciante informal, y a ella también le cobra. Se voltea, juega con sus monedas y le pide dinero a otra vendedora. La división de robos había identificado que un clan familiar, seis miembros, entre ellos este sujeto, se hacían pasar como trabajadores de la municipalidad y cobraban a los 300 vendedores que ocupan la calle un sol por seguridad, un sol por limpieza y 13 soles semanales por usar la calle. Es decir, al mes, ellos se llevaban 33 mil 600 soles. Teníamos ya esa información que venían entregando un ticket con el sello de la municipalidad, con los tipos de la municipalidad que no correspondía, o sea, no es el original. Este es el seguimiento que la división de robos montó en La Victoria. En este otro momento, igual, el miembro de la familia Vilches cobra al vendedor. No tiene reparo alguno y se acerca a cada uno de los que ocupan la calle. Y es que además, este clan los tenían amenazados. Si no pagaban, decían que los votarían. Esta mujer de Chomba Beige era parte del clan. Según la policía, también le exigía a los vendedores que paguen su cupo. ¿Se trataría de un clan familiar? Es un clan familiar, efectivamente. Es un clan familiar que ya registra antecedentes por el hecho de comunicación pública y por el hecho de extorsión. En caso del comerciante no les pagara la suma acordada, los agredían y había ya grescas y todos sus productos los alojaban aquí. A recopilar las pruebas, la policía entró en acción y los detuvo. En total, seis miembros de la misma familia Vilches quedaron detenidos y serán denunciados por extorsión. Y en otros temas, la policía investiga la extraña muerte de una mujer en su vivienda de San Borja. Su pareja asegura que la apuñaló accidentalmente en medio de un forcejeo. Son las primeras palabras de Manglio Nicolás Sturlese-Cos, quien responde en marrocado tras ser detenido por la policía luego de encontrar a su conviviente muerta. El hombre estaba desesperado en la comisaría de San Borja, pedía comunicarse con un familiar y por momentos relataba algunos episodios de la relación que tuvo con Liz Avelín Achón Abenzur. Toda mi plata me gasté conmigo, ¿eh? La diferencia, ¿no? Sí, y no me quedé a mí solo. Trataba de mostrar las heridas que, según él, su pareja la habría propinado. Era su versión, pero según los vecinos, la mañana del jueves escucharon los gritos de la mujer de 48 años. La tranquilidad de la avenida Boulevard en San Borja se vio alterada tras la discusión de la pareja. Ahí estaba dando la vuelta a los serenos, indicando que estaban discutiendo desde la mañana. La mujer todo el día me preguntaba, ¡alárgate! ¡El único c***ito! ¿No te vio? ¿No te vio? ¡Me estuvo! ¡Mira cómo me agraña! Los peritos de criminalística permanecieron varios minutos en la habitación del segundo piso de esta casa. El parte policial señala que la mujer estaba tendida en la cama, semidesnuda, con heridas en el lado izquierdo del pecho y otra en la parte lateral. El cuchillo con el que la habría matado se encontró debajo de la cama. Según la versión de Manglio Nicolás, la hirió en medio del forcejeo. La familia de Liz Achón, quien trabajaba como médico, se retiró de la vivienda sin dar mayores declaraciones. Criminalística retiró el arma blanca envuelta en un sobre, mientras Manglio Sturlese permanece en la comisaría de San Borgo. Y aún continúan las investigaciones en torno a la muerte de la bella actriz estadounidense Lisa Lynn Masters, quien se hizo conocida por participar en la serie La Ley y el Orden. Ella fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel en San Isidro y llegó a nuestro país para hacer la imagen de una marca de cosméticos. Confirma la muerte de quien en vida fue una de las más cotizadas actrices de Hollywood. Lisa Lynn Masters le dio vida a importantes personajes en diferentes series de televisión. Uno de sus papeles más importantes fue el que hizo en la serie La Ley y el Orden. En el documento, la policía especificó que la mujer fue hallada dentro de un clóset. En el cuello tenía atado un pantalón de seda multicolor y el otro extremo de la prenda estaba en un tubo de metal del armario. Además, encontraron dos cartas donde decía que sufría una fuerte depresión. La actriz y modelo estadounidense de 52 años fue hallada muerta en este hotel, en la habitación 607. La modelo y actriz llegó al Perú contratada por una marca de cosméticos para que fuera imagen de una de sus campañas. El cuerpo de Lisa Masters fue hallado por una trabajadora del hotel de San Isidro. ¡Qué pena! Y un presunto ladrón de celulares fue capturado por la policía. Sin embargo, en un descuido, sus amigos llegaron y lo liberaron. Fue perseguido, detenido y reducido por la policía. Este sujeto de polo rojo es acusado de robar minutos antes un celular. Aquí lo vemos luchando para no ser llevado a la comisaría. Los dos efectivos policiales lo cargan y lo arrastran por una calle de la ladera de Intrujillo. Se le sale un zapato mientras se resiste a ser detenido. Los policías forcejean. El hombre se arroja al piso una y otra vez, frente a curiosos que indican que es un ladrón de la zona, conocido como Bronx. De pronto, aparecen dos vecinos, quienes ayudan a llevarlo hacia el patrullero. Cuando al parecer ya se había conseguido justicia, aparecieron los amigos del presunto ladrón y en un descuido lo liberaron. El hombre de Chor Verde empezó a golpear a los agentes, mientras que el acusado de robo corría por su libertad. Entre golpes y forcejeos, nuevamente fue capturado y una vez más, liberado por sus compinches. Finalmente, todos los involucrados fueron llevados a la comisaría del sector. 6'27 en Puno, un ladrón casi fue linchado por vecinos de la zona, al ser atrapado por robar una laptop. Tras los continuos golpes, el delincuente aceptó su delito y pidió perdón. Robarse una laptop junto a sus cómplices le costó muy caro. Los vecinos de la calle González Prada, en Juliaca, desnudaron y azotaron a este hombre que acababa de robar una laptop dentro de un local comercial. Ellos lo siguieron, lo capturaron, lo amarraron a un poste y lo obligaron a llamar por teléfono a sus cómplices. El hombre se comunicó con sus compinches para que devuelvan la laptop a sus dueños. Luego admitió su culpa y pidió perdón. Pero nada era suficiente para los enardecidos pobladores, que también lo obligaron a sacarse el pantalón para seguir dándole un escarmiento. Fueron los serenos quienes encontraron la laptop robada, abandonada cerca a la zona, y se la entregaron a sus dueños. Luego de varios minutos, el presunto ladrón fue llevado por los serenos a la comisaría, prometiendo que nunca más volvería a robar. Y nos trasladamos a otro punto del país donde un secretario de un juzgado en Chota fue detenido mientras realizaba una aparente coima. Él tenía en su poder 5.000 soles que habría solicitado a una familia para beneficiarla en un proceso por el delito de homicidio. No se movía, no hablaba. Se quedó impactado luego de ser sorprendido con el dinero de un supuesto soborno en sus bolsillos. Edgar Marín, secretario judicial del módulo penal de Chota, fue intervenido por personal del Ministerio Público y la Policía de Cajamarca, que recibió una denuncia contra él. A Marín le encontraron 5.000 soles que habría solicitado a la familia de un litigante para beneficiarlo en un proceso penal por el delito de homicidio. El hombre fue llevado a la comisaría de Chota, donde permanece detenido hasta que duren las investigaciones, y la Fiscalía solicite la prisión preventiva. Soledad Oliveros es una de las víctimas del incendio en Larcomar. Era madre de un pequeño niño y tenía una carrera prometedora. Sus restos son velados en su natal, Chancay, en medio de la consternación de sus familiares. Esta es su historia. Es un momento muy triste para la familia, quienes están llegando a Chancay para darle el último adiós a Soledad. Y pensar que un día antes la abrazó y besó por el día de su cumpleaños, y hoy la despedía en un frío ataúd. El corazón de Doña Celia se quiebra, pues su hija mayor Soledad ya no estará más a su lado, y peor aún dejó a su niño en la orfandad. Tan doloroso como verla ya sin vida, fue también enterarse de la muerte de su hija por televisión. La nana del bebé me dice, señor, ¿Soledad trabajó en Larcomar? Sí, le dije, sí. Entonces, está quemándose, hay que prendertele. La contadora de los cines VK, Soledad Oliveros Trujillo, murió asfixiada junto a su escritorio en la oficina donde trabajaba. Según su familia, ella llegó a Lima de su querida Chancay para reunirse con su esposo, quien también laboraba en la misma empresa. Ella posteó en su red social lo contenta que se encontraba en su trabajo. Lindo, todos los días veo el mar en todas sus extensiones. Ahora que está saliendo el sol, una brisa espectacular. En estas fotografías de su cumpleaños el 15 de noviembre, y que colgó en su Facebook, muestran todo el amor que su familia le tenía. Mostró el reloj y las rosas que le regaló su esposo por su cumpleaños. Sin presagiar lo que pasaría, el día del incendio, a las 8 y 8 de la mañana, ella escribió su último mensaje. Hemos llegado a Chancay, la tierra natal de Soledad Oliveros, una de las víctimas tras el incendio en Larcomar, y es aquí en el local comunal de la ciudad donde se viene realizando su velorio. El esposo de Soledad, frente a su ataúd, se preguntaba por qué su repentina partida. Envueltos en el dolor, la familia lamentó que la empresa para la que trabajó Soledad y donde finalmente encontró la muerte, no le hayan expresado ni las condolencias. El entierro de la contadora será en Chancay, este sábado a las 3 de la tarde. Pero lamentablemente, otras tres familias también lloran a partida de sus seres queridos tras este incendio en Larcomar. Sus restos vienen siendo velados. Ana Torres fue la última persona identificada. Los peritos tuvieron que utilizar un odontograma para poder reconocerla plenamente. Por ayudar a todos a evacuar, agarró un extintor para poder apagar el fuego. Pero ahí se ahogó, se ahogó con todo el humo y no pudo salir. Tú no eres una heroína en todo caso. Con heroína. Pero la quiero aquí conmigo. Aunque sea una heroína, la quiere junto a ella, aconsejándola, dándole un abrazo, sonriendo juntas. Ana Torres Cochachín, la mujer que no dudó en arriesgar su propia vida con tal de salvar a más personas del terrible incendio en Larcomar, ha dejado un vacío tan grande que ni el máximo sacrificio que hizo podrá llenar los corazones de sus hijas. Lo único que ahora piden es que el hecho se investigue. Sí, 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 sí hay responsables, pero nada va a responder a lo que ella pasó. Sí, conocía todas las rutas de escape, todo, todo. Torres Cochachín tuvo que ser identificada a través de un odontograma que presentó la familia. Su cuerpo estaba carbonizado. Ella trabajaba en seguridad del cine VK. Varias personas que la conocían llegaron hasta el centro comunal Mariscal Castilla, en el RIMAC, para despedirse. Muchachos, por favor, estamos muy carismáticos, muy concreto, era muy amigable, tenía bastantes amigos. La familia de Joel Mario Condori Rojas se aferraba a Dios. Las lágrimas no impedían alabanzas en medio de la tragedia. El señor había decidido tenerlo en su gloria antes de lo que su familia hubiera deseado, pero aún así, habían motivos para cantarle. Los restos de este joven, quien también tuvo una actitud heroica, eran velados en una iglesia cristiana en Chorrillos. El joven de 27 años trabajaba en el área de logística del cine y estaba por terminar la carrera de administración. ¿Qué habrá investigaciones? ¿Qué dejaron de ingresar a recantar nuestras vidas? La familia de Sonia Repeto Chamochumbi llegó a la morgue para retirar el cuerpo de la mujer, quien se desempeñaba como jefa de alimentos y bebidas del cine. La familia mantuvo absoluta reserva sobre el terrible fallecimiento. Lamentablemente, no aprendemos de las desgracias. Esto ocurrió en Larcomar, un lugar seguro, un centro comercial con todas las seguridades. Pero veamos lo que está ocurriendo en este momento, a las 6 y 36 en La Victoria. Una nueva bomba de tiempo. Y Leonardo Cabrera, nuestro reportero, Latina es el primer medio que ha venido transmitiendo lo que aquí ocurre. Leonardo. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Así es, estamos en la primera cuadra del Girón Luna Pizarro. Y bueno, hemos logrado bajar de la camioneta. Las personas están un poco más tranquilas aquí. Pero lo que vemos es complicado, ¿no? Hay muchos ambulantes que han tomado las calles. Mira, han colocado maniquís, han colocado sus plásticos sobre las veredas. Entonces, finalmente, yo dentro, si yo intento en estos momentos acceder hacia la vereda, bueno, no voy a poder, no voy a poder. Es complicado acceder hacia la vereda. Simplemente, mira, es una fila de personas nada más la que finalmente se va a poder transitar por la vereda debido a que han ocupado las veredas, las pistas. Hay que recordar que esta es la primera cuadra del Girón Luna Pizarro. Esto está hasta la cuadra número 3. Hace unos momentos hemos visto un señor, y esto sí es grave, la verdad, y hay que decirlo. Un señor con el chaleco de la municipalidad de la Victoria que está aquí, bueno, observando sobre lo que estaba sucediendo en estos puntos. Las personas nos comentan aquí que evidentemente tienen que vender, ¿no? Ellos están en campaña, han comprado ya una serie de productos para vender, necesitan trabajar acá. Pero lo que se necesita también es orden. Nosotros hemos llegado aquí por el llamado de los vecinos. Mira, tú, estoy en la vereda en estos momentos. Es algo complicado caminar por acá. Sin embargo, lo que esperamos es que autoridades de la municipalidad lleguen hacia este punto. Leonardo. Traten de controlar la situación, no con violencia, porque tampoco nosotros avalamos la violencia. Así que de una u otra forma, de forma pacífica, tendrán que ordenar esto. Sí, pero te escucho. Leonardo, según lo que estamos viendo aquí desde hace dos horas, desde que comenzaste a reportar en este punto, no llegan policías, no llegan funcionarios de la municipalidad para tratar de evitar que se continúen colmando todas estas vías que, como bien has precisado, en caso de un incendio, un sismo, no le permite a las personas que están en los locales comerciales al lado poder escapar. Y tampoco estas personas correr. No, no, y esta es una de las puertas de las galerías. Mira tú, hay muchas galerías aquí que están obstruidas por los paquetes, ¿no? Por las ropas. Desde cualquier emergencia, nadie va a poder escapar definitivamente. ¿Qué dicen los ambulantes, Leonardo? Abre el jefe a las ocho de la mañana. Lo que estamos viendo, Carolina Lourdes, es muy serio. Leonardo nos está reportando una situación en la cual todos los comerciantes se van acomodando de acuerdo al cupo que han estado pagando. Escuchemos si algo nos puede decir esta señora. El alcalde tal vez debería apoyarlos en ese aspecto y no estar en este... No sé. No sé. A ver, vamos a seguir caminando con... ¿De dónde viene, Leonardo? Aquí había un... No sé, señora, ¿qué tal? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De qué zona son? Yo de Ceres. ¿De dónde? De Ceres. De Ceres. Ahora, ¿ustedes necesitan tal vez que el alcalde los apoye para poder vender sus cosas en campaña navideña, que es la fecha más fuerte? Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa a veces con las cosas de casa? Porque aquí no, aquí trabajamos solamente dos, tres horitas nada más, después ya nos vamos a la casa. ¿Y alguien, ustedes vienen por su propio cuento, ya saben dónde ubicarse? Sí. Ah, sí, porque... Un rato no estamos trabajando aquí. ¿Y les cobran por estar acá? No. No. ¿Ya saben ustedes, digamos, en qué espacio pueden vender? Sí, sí, ya más o menos, ya, o sea, depende de la llegada, estamos poniendo... Por el tema de campaña, ¿no? De la campaña. Sí, por campaña nomás. A ver, hay más comerciantes en este... Leonardo, es absolutamente falso lo que nos dice esta señora, que se van a quedar dos o tres horas. Es evidente que ellos van a permanecer en este lugar a lo largo de la campaña navideña. Todavía no llegamos a diciembre y ya están todos instalados, pero además, como pudimos observar más temprano, con imágenes que pudo captar el equipo de Latina, hay ambulantes que están pagando por quedarse en este lugar y versiones que señalan que se paga hasta 30 soles a quienes se han identificado como lotizadores para que estas personas permanezcan en la vía pública. en caso de una emergencia, cómo se estacionan, cómo actúan los bomberos, cómo se brinda auxilio a quienes puedan quedar atrapados en un incendio. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Se han tomado hasta la pista. Leonardo, sería bueno conversar con los ambulantes, ver si también son conscientes del peligro. ¿Cómo huyen si hay un sismo, si hay un incendio? A ver qué nos dicen. A ver, acá está una señora que está, están ya comprando. Señora, ¿qué tal? ¿Ustedes necesitan, digamos, que la municipalidad los pueda ayudar para poder vender y que no los bote, que no los... Esto es malo, yo no puedo hablar. Pero saben que tal vez esto es un poco peligroso por el tema del espacio. No, pero hay dirigentes que pueden hablar. Hay dirigentes. ¿Ustedes tienen dirigentes también? Ella quiere hablar, ella. Ah, están organizados. ¿Sabes qué me parece triste? Que se rían cuando eso es una irresponsabilidad grande. Están ocupando, se han apoderado de la vía pública. Están invadiendo el paso peatonal y también el paso vehicular. Y lo que decía una de las ambulantes es que está solamente tres o cuatro horas. Eso quiere decir, cuando ella deja este espacio, viene otro ambulante y se instala y vuelven a pagar. Lourdes, lo que tenemos que hacer también es, como ciudadanía, exigir, pedir, invocar a... A ver, vamos a ver si se trata de un dirigente, como le han señalado los comerciantes a Leonardo. Pero tomar conciencia como ciudadanos para no asistir, no concurrir a estos lugares. Así es, estamos con un dirigente de estos comerciantes que están aquí. ¿Cuál es su nombre, señor? Ricardo Pinglo. Ajá. ¿Qué es lo que... Bueno, evidentemente ustedes están ocupando parte de la pista, parte de la vereda. Saben que no se puede hacer, pero ¿qué es lo que puede... ¿Qué acciones van a tomar ante cualquier tragedia? ¿Algo que pueda ocurrir aquí? Bueno, señores, buenos días. Como le decían antes a sus colegas, nosotros trabajamos de 6 de la mañana a 9 de la mañana. ¿Ya? ¿Tres horas? Nada más. Después de eso, nosotros nos pasamos a retirar. Nosotros trabajamos de lunes a sábado acá. Trabajamos, viendo la mejor manera de trabajar ordenadamente acá, contamos con un personal de seguridad y personal de limpieza. Nosotros, todos nuestros residuos sólidos los recogemos en tachos. Personal de seguridad que están con su radio, para cualquier eventualidad acá, están en el apoyo para cualquiera. Como la señorita que está acá, ellos cuentan con seguridad, con chalecos también, con radios, con los radios, Pedro, pitos también. Pero digamos que ustedes están bien organizados, ¿no? Cada uno, ¿cuánto, digamos, abona para poder tener estos espacios y que tengan sobre todo la seguridad aquí en esta zona de La Victoria, que es bastante peligrosa, ¿no? Bueno, señores, a nosotros nos pagamos un sol por lo que es derecho de recojo de residuos sólidos, ¿no? ¿Tienen apoyo de la municipalidad, entonces? Se hace un pago a la municipalidad. Entonces, ¿ustedes sí tienen el apoyo de la municipalidad? Bueno, de cierta manera, nosotros contamos, no con una autorización, porque eso nosotros venimos de, claro, de más de un año trabajando y hasta que llegó un momento que, bueno, empezaron a cobrarnos el sol, porque nosotros entramos así, somos muchos, gente que quedamos, ¿no? Vienen de diferentes lados a trabajar y buscándose la mejor manera de poder trabajar. ¿Y a quién exactamente le pagan ese sol? Al recaudador de lo que es la municipalidad, sí. Al recaudador de la municipalidad de La Victoria. ¿De qué área? Tienen algún ticket por residuos sólidos, ¿no? De que es el costo de un sol. ¿Qué área es? ¿A qué área pertenece el recaudador? ¿Comercio? Sí. ¿Comercio? ¿Escalización? Bueno, me comentan, sí, que pertenece al área de comercio. Ahora, señor, pero evidentemente saben que es bastante peligroso, ¿no? Ustedes tratan de una u otra forma de ubicarse, de ordenar también. Así es, así es. Como le vuelvo a repetir, nosotros trabajamos acá de 6 de la mañana a 9 de la mañana y respetándonos la vereda, dejando el mayor espacio posible para que puedan circular tanto los compradores como los mismos vendedores de acá. Ahora, compañeros en estudios, acá el señor Ricardo los está escuchando para cualquier interrogante y yo les transmito la pregunta de él. Sí, Leonardo, mira, lo que nos está contando este dirigente, el señor Pinglo, es muy grave por la siguiente razón. Primero porque dice que permanecen solo de 6 a 9 de la mañana y que pagan además una cantidad, un sol, cada comerciante en la municipalidad. Por tanto, la municipalidad tolera esta situación, esta permanencia y además vamos a pedirle que nos den la versión de lo que aquí está ocurriendo. Pero, ¿qué le hace creer a este comerciante que no se va a producir un incendio o un sismo entre las 6 y las 9 de la mañana? ¿Por qué están seguros de que ellos no corren riesgos? Ahora, señor, ¿qué les hace pensar a ustedes que entre las 6 y 9 de la mañana no puede ocurrir alguna tragedia? Yo entiendo, no, la tragedia puede llegar a cualquier hora del día, pero como le digo, entiéndanos, nosotros tratamos de evitar cualquier eventualidad acá. Tratamos de cubrir, no, contar con el personal de seguridad y con el ordenamiento respectivo de cada trabajador. ¿Cuántos comerciantes son, más o menos, tienen un cálculo? ¿Cuántos son? ¿Cuántos comerciantes son ustedes? Un promedio de 300 personas. ¿300? Pero acá parece que hay más, ¿no? No, usted puede verlo. Acá hay como 150, nada más. Renardo, pregúntale al señor Ricardo Pinglo con qué autoridad de la municipalidad, con quién ha coordinado en determinado momento, él en su calidad de dirigente, para que se haga este cobro de un sol para el retiro de los residuos sólidos, esta tolerancia que hay respecto a la municipalidad de La Victoria para el trabajo que ellos hacen. Ahora, ¿con quién coordinan ustedes en la municipalidad para que pueda hacer el trabajo de la recolección de basura, cuando limpian las calles? No, nosotros contamos con un personal de limpieza particular, pero el cobro acá de un nuevo sol es por residuos sólidos, porque siempre quedan desperdicios y ese es el pago que se hace en la municipalidad. ¿Desde cuándo, Leonardo? ¿Cómo administran ustedes el espacio? Nosotros nos hemos organizado entre todos, no podemos, lamentablemente ya nosotros no podemos contar con más personas que puedan venirse a acoplar a nosotros, porque ya tenemos los espacios ya debidamente. ¿Cuándo ya ustedes les están cobrando el precio de un sol por este servicio? Del año pasado, pues. ¿Desde el año pasado? Claro, nosotros tenemos más de un año trabajando acá. ¿En esta misma zona? En esta zona, no es como dicen de que porque ha habido problemas en Gamarra no hemos venido acá, no. Nosotros somos ajenos a lo que es Gamarra. Bueno, eso es lo que estuvieron manifestando hace un momento. ¿Y quién se encarga de la lotización, Leonardo? ¿Quién se encarga de administrar los de la lotización? Su propia dirigencia, me imagino. Claro, nosotros mismos entre todos nos apoyamos, entre todos vemos de que no se pasen, que no sobresalgan de un espacio no determinado para poder dejar lo más amplio posible lo que es cuestión de las veredas. Claro, Leonardo, ahora nos hablaban de un promedio de 300 ambulantes. Ustedes están ubicados en estos momentos en Grau con Girón Luna Pizarro. Allí nos decía el señor Ricardo que habrían 150. ¿El resto dónde se despliega? ¿En qué parte? ¿En qué avenidas? ¿En qué calles? Ajá, ahora, el resto de personas, acá hay 150 en la primera cuadra de Luna Pizarro. ¿El resto de personas en qué zonas están? Parte aquí de renovación. Parte de renovación. Esta es la 5 de la avenida Grau también, ¿no? Sí, sí. La 5 de la avenida. Y hay una especie de boulevard creo también detrás, ¿no? Claro. Ese es el grupo más pequeño de ahí. Ajá. Este es el radio con el que ustedes cuentan. Así es, así es. Ajá. ¿Y por ahí se comunican todos los...? Con todo el personal de seguridad, ¿no? Y con los dirigentes. Ajá. O sea, tenemos estos varios equipos. ¿Y qué ha pasado realmente cuando los fiscalizadores vienen con los... ...y tratan de votarlos, a veces de forma agresiva? ¿Qué pasa? ¿Ustedes se van y vuelven de nuevo? Exactamente, ¿no? O sea, si piden que se tiene que erradicar ese día, tenemos que acatar y tranquilos levantar nuestras cosas, ¿no? Y ya regresan al día siguiente, más tranquilos. Claro. Ajá. Bien, sí, Pedro... Muy bien, Leonardo. Vamos a regresar contigo en cualquier momento. Vamos a mantenernos en contacto permanente contigo aquí en La Victoria porque Latina ha sido el primer medio en reportar esta irregularidad. Ahora nos enteramos por boca del dirigente Ricardo Pinglo que ellos están hace más de un año en esta zona y que pagan un sol, cada comerciante, es lo que él dice, a la municipalidad por concepto de retiro de basura de residuos sólidos. Sin embargo, es tolerar esta situación la que convierte en una bomba de tiempo esta zona porque si Larcomar, que era un centro comercial seguro, con toda la seguridad desplegada, ha sufrido la desgracia que todos lamentamos, ¿qué puede ocurrir aquí? Vamos a regresar contigo, Leonardo, en cualquier momento a las 6 y 51, las noticias no se detienen en 90 Matinar. Y después del incendio ocurrido en Larcomar, ahora nos preguntamos qué tan seguros son los centros comerciales en Lima y en todo el país. Latina ingresó a dos de los principales de la capital y comprobó que aunque tienen implementadas medidas de seguridad, algunas deficiencias podrían convertirse en un grave problema ante una emergencia, como la ocurrida el día de hacer en Larcomar. El incendio ocurrido en Larcomar vuelve a poner sobre el tapete las condiciones de seguridad que ofrecen los centros comerciales en el país. ¿Se sienten realmente seguros quienes acuden a ellos? ¿Están diseñados para que los consumidores puedan evacuar sin problemas en caso de una emergencia? No, no veo esos sensores. Sí, 6 seguridades. Bueno, toda la señalización de salida y todo, sí veo que tenga, no creo que haya problema. Latina visitó dos de los principales centros comerciales de Lima. Aunque cuentan con medidas de seguridad implementadas, aún existen algunas deficiencias que deberían ser corregidas. En Megaplaza, por ejemplo, esta construcción bloquea parte de esa salida de emergencia, reduciendo la capacidad de tránsito en caso de un siniestro. Este letrero indica la disponibilidad de un extintor que en realidad no existe y esa maceta dificulta el acceso a las mangueras que deberían usarse en caso de un incendio. Otro problema es la estrechez de pasillos y puertas que limitan el ingreso a los baños y podrían convertirse en una trampa mortal. Latina detectó también que en Plaza San Miguel algunas de las construcciones han estrechado los caminos. El problema de acá es lo más de las construcciones que está habiendo, no sé, eso me imagino que dejará de que la gente no salga como debe salir. Y algunas salidas han sido cerradas para instalar carpas de venta por campaña navideña. Todo está muy ocupado, no hay un espacio abierto, como se dice, donde pueda meter toda la gente en caso de un sismo, en caso de incendio y todas esas cosas. Estacionamientos y áreas de seguridad han sido ocupados o cerrados por instalaciones comerciales, limitando una posible evacuación. Aunque en general los centros comerciales visitados cumplen con las medidas de seguridad, algunos detalles podrían marcar la diferencia en una emergencia. 6.53 minutos de la mañana. Continúa recuperándose favorablemente el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, quien fue intervenido de emergencia tras sufrir un infarto cardíaco. El burgo maestre sería dado de alta en las próximas 72 horas. Fue operado de emergencia tras sufrir un repentino infarto al corazón. Una hora duró la intervención quirúrgica a la que fue sometido el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio. Los médicos del hospital Guillermo Almenara le realizaron un complejo proceso que afortunadamente permitió salvar su vida del peligro. Es un tratamiento endovascular en el cual se implanta dos estenes de forma percutánea a través de un catéter, como lo menciona el doctor, y se abre las arterias sin necesidad de abrir el pecho. Castañeda Alosio llegó al hospital durante la noche del miércoles. Él mismo se trasladó desde su casa cuando sintió un punzante dolor en el pecho y en todo momento se mantuvo en comunicación con los médicos. En el transcurso que el señor alcalde venía al hospital, nosotros estábamos abriendo el quirófano, los doctores movilizándose hacia acá, enfermeras, técnicos. Tras la operación, el burgo maestre se recupera satisfactoriamente en el quinto piso del pabellón de cardiología del nosocomio. Está despierto, lúcido, sin signos neurológicos ni cardiovasculares importantes, ha tomado desayuno y está en franco proceso de recuperación. El doctor Castañeda está de muy ánimo. Está un poquito apenado porque no va a poder ir a todos los eventos de la PEC, pero va a poder compulir algunos de sus compromisos toda vez que probablemente en 72 horas él ya pueda empezar a hacer algunas actividades. La Municipalidad de Lima emitió un escueto comunicado sobre lo ocurrido con el alcalde. En él resaltan que el procedimiento médico tuvo éxito y que el alcalde se recupera para seguir trabajando por Lima. Luis Castañeda podría ser dado de alta en las próximas 72 horas. Según los médicos, tendrá que retomar sus actividades de manera gradual. El presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció la reducción del 1% del IGB. Además, recalcó la importancia de una educación tecnológica para estar acorde con los grandes avances. Durante la clausura de la novena cumbre de Pymes APEC, el presidente Pedro Pablo Kuczynski señaló que su gobierno cambiará las leyes tributarias para que las pequeñas empresas tengan incentivos para formalizarse. Entre ellas, un régimen especial que sea efectivo. Queremos que el impuesto a la renta de las pequeñas empresas sea bajo, bajo por lo menos 10 años. Además, que se crearán mecanismos de créditos tributarios a las Pymes que pongan a sus trabajadores en planilla. En ese sentido, defendió la reducción del 1% del IGB. Los opinólogos, con los cuales también desayuno las mañanas, lamentablemente, ellos dicen no, no hay que bajar el IGB. Claro que no lo hicimos inmediatamente al principio del gobierno, porque había que ver cómo estaba la caja. Abrimos la caja y no había tanto como pensábamos. Eso va a ser para enero, pero sí lo vamos a hacer. Kuczynski resaltó la importancia de crear una Sunat amigable y justa. La Sunat. Porque, obviamente, es mejor que no caigas en las garras de la Sunat. En medio de su discurso, PPK pasó un susto. Temblorcito, ¿no? No, no. Al finalizar su discurso, recalcó la importancia de una educación tecnológica para estar acorde a los grandes avances. Cuidado que el temblor sea político. Lo cierto es que APEC nos ha puesto ante los ojos del mundo y por eso varios líderes de los 21 países de APEC ya se encuentran en nuestro país. A continuación, conozca cuál es el perfil de algunos de los invitados más polémicos y los detalles de su llegada al Perú. Putin, Obama, Xi Jinping son tres de los líderes que a diario marcan la agenda mundial. El presidente de los Estados Unidos estará este viernes en nuestro país, aunque el secretario de Estado, John Kerry, ya se encuentra en el Perú y sostiene reuniones bilaterales con otras delegaciones. Entre tanto, el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, arribará este sábado a nuestra capital. Su homólogo chino aún no ha confirmado su llegada, pero sí expresó su alegría por estar en nuestro país luego de haber recibido al presidente Pedro Pablo Kuczynski hace unas semanas. Es muy importante la APEC para el presidente Xi, porque vienen más de 20 líderes y economías a la reunión y lo que buscamos es generar puentes con ellos. Los líderes que ya se encuentran en Lima son Li Chien, primer ministro de Singapur, y James Chu Yulzong de China, Taipei. También el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, de Vietnam, Daekwong, entre otros. Para este viernes por la tarde se ha previsto la llegada del primer ministro de Japón, Qin Suave, mientras que de Sudamérica, ni Michel Bachelet, presidente de Chile. Y Juan Manuel Santos de Colombia han confirmado su hora y día de arribo. Entre los líderes de la PED habrán personajes polémicos, uno de ellos el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, conociendo su país por restablecer la pena de muerte e incitar a asesinar narcotraficantes. Vladimir Putin es otro de los líderes más controversiales que participarán de la cumbre. El ex agente de la KGB, la policía secreta rusa, es amante de las artes marciales y la caza, rechaza el matrimonio homosexual y goza de gran popularidad en su país, pese ejercer su tercer mandato. En el extremo liberal está el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, apoya el aborto por decisión de las mujeres, así como la legalización de la marihuana. Pese a sus distintas opiniones, los líderes de la PED esperan alcanzar acuerdos, como los que ya se discuten en la reunión de ministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores, que se inició este jueves en el Centro de Convenciones de Lima. El tema central de la PED es un crecimiento de calidad y del desarrollo humano. Y en ese enfoque es un poco el mensaje que di ahora a los ministros. Temas que aspira a convertirse en compromisos cuando este fin de semana se reúna en el Perú, algunos de los líderes más poderosos del planeta. Así se levanta la ciudad hoy viernes 18 de noviembre, con una temperatura de 18 grados en la capital y un máximo estimado de 23 grados a partir de la 1 de la tarde. Y a las 7 en punto actualizamos nuestros titulares. Incendio destruyó anoche una oficina donde aparentemente se almacenaban documentos importantes del Poder Judicial en un edificio de Surquillo. Seguridad del Estado investiga el origen de este extraño siniestro. Un juzgado penal revocó la libertad a 27 de los presuntos integrantes de la megabanda Los Monos de Quepepampa. Tres de ellos han sido recapturados. Y en Trujillo desbarataron otra organización criminal. Entre los detenidos figuran una exfiscal, dos expolicías y cinco menores de edad. Víctimas del incendio del arco mar son veladas en medio de hondo dolor, mientras los peritos continúan investigando las causas de la desgracia. Equipos de Latina recorrieron otros centros comerciales y encontraron serias deficiencias de seguridad. Y usted tiene que ver esto. Ambulantes convierten Gamarra en una bomba de tiempo. Miles de informales han invadido pistas y veredas, haciéndolas intransitables. Comerciantes atacaron a serenos que intentaron desalojarlos y destrozaron su patrulla. Y el alcalde de Lima, Luis Castañeda, estaba fuera de peligro. Burgomaestre fue intervenido por un infarto cardíaco y permanece internado en el hospital Almenara. Médicos aseguran que su recuperación será total. Y esta hora de la mañana, 7 y 2 minutos. Tengamos presente que Barack Obama llega hoy a Lima, el presidente de los Estados Unidos, y también el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, para participar en el foro APEC que se realiza en nuestra capital. Mandatario Pedro Pablo Kuczynski participó en su primera actividad del evento, clausurando la novena cumbre de Pines. Y ahora veamos el estado del tránsito en la ciudad. Y esto es una buena noticia. En La Victoria vemos completamente despejada la avenida Nicolás Ayón en ambos sentidos. Desde la avenida Miguel Grau hasta la avenida Riva Güero en ambos sentidos. Así que ya lo sabe, puede utilizar esta vía. Momentos de pánico vivieron los vecinos de Surquillo al registrarse un incendio en un local de un edificio. Hasta el lugar llegaron cinco unidades de bomberos para controlar esta emergencia. Un incendio de regular intensidad consumió la parte baja de un edificio ubicado en la cuadra 15 de la avenida Tomás Marzano en Surquillo. Esto causó gran alarma entre los vecinos de un condomino contiguo al lugar del siniestro. Nosotros lo que hemos encontrado ahí es un gran almacenamiento de papeles, ¿de acuerdo? Y una pequeña oficina de un sastre, según lo que informa uno de los propietarios. ¿De acuerdo? Había demasiada acumulación de papel. Eso era una bomba de tiempo, en cualquier momento podía pasar. Conexiones eléctricas en muy mal estado. Las instalaciones eran no muy adecuadas para el tipo de negocio que estaban desarrollando. Cinco unidades de los bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia. Algunos vecinos indicaron que en la zona del incendio se almacenaba documentos del Poder Judicial. Además, una antena de telefonía quedó inservible a consecuencia del avance del fuego. Un bombero también fue llevado a una clínica cercana. Un bombero de la compañía de Surco, que ha sido simplemente trasladado por precaución. ¿Por intoxicación? Sí, algo de intoxicación de humo, algo leve. Seguridad del Estado ya ha iniciado las investigaciones para conocer las causas de este incendio. Y también esta madrugada, un aparatoso accidente ocurrió donde el chofer de un auto provocó que un taxi tico se despistara y terminara volcado. El chofer y sus pasajeros resultaron heridos. El responsable de este hecho, lejos de ayudar a las víctimas, se dio a la fuga. Tres heridos fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en la vía expresa, cerca al puente Iquitos, en la Victoria. Este auto tico terminó volcado luego que el vehículo fuera embestido por la parte posterior por otro auto que finalmente huyó. El chofer y dos pasajeros del taxi resultaron con algunos cortes en el cuerpo debido al fuerte impacto. Tres unidades de los bomberos llegaron para atender la emergencia, mientras que la policía cerró por varios minutos la vía expresa con dirección al centro de Lima y así logró retirar el auto impactado. Una cámara de seguridad ubicada cerca al lugar del accidente ayudaría a identificar al irresponsable conductor que dejó abandonadas a sus víctimas. Y alrededor de 200 celulares fueron incautados en una cochera conocida como el sótano, esto en el cercado de Lima. 26 de los equipos eran robados. Gracias a un mega operativo sorpresa del Escuadrón Verde, se pudo dar un duro golpe a la delincuencia. Se resistieron a la intervención en la que participaron cerca de 100 policías del Escuadrón Verde. Esta cochera ubicada en el cruce del Girón Paruro y Avenida Grau en el cercado de Lima era conocida como el sótano, una especie de cachina en donde se remataban celulares de dudosa procedencia. Se incautaron casi 200 equipos telefónicos y se verificó que 26 de ellos eran robados. Con esta operación, por ejemplo, está demostrado que acá se venden equipos que han sido reportados por robo. Por ejemplo, este equipo Huawei, un equipo bastante sofisticado, ha sido reportado por robo el día de ayer. Los delincuentes que arranchan celulares en las calles hacen negocio con estos vendedores inescrupulosos. Estamos hablando de un equipo que cuesta 3 mil soles, 2 mil 500 soles. Sin embargo, acá lo venden a 500 soles. Los teléfonos serán devueltos a sus dueños en los próximos días. En la página de la policía también vamos a tener un link para que las personas puedan acceder a todos los e-mails de los equipos que han sido recuperados por la policía. En lo que va del año se han incautado 6 mil 400 equipos en diversos operativos realizados en Lima. La policía comprobó que del total la cuarta parte eran robados. Y los monos de Quepepampa podrían volver a prisión. Una sala penal de Huacho revocó la libertad de 27 presuntos integrantes de esta banda. Hasta el momento la policía ha recapturado ya a tres personas. Tras su espectacular captura y polémica liberación, los conocidos como los monos de Quepepampa nuevamente podrían quedar tras las rejas. Una sala penal de Huacho revocó la libertad a 27 presuntos integrantes de esta banda. Luego de que el ex juez Ismael Orozco los liberara, una lluvia de críticas cayeron en su contra, las cuales trajeron su destitución y hasta generó el rechazo del propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Según la policía de Guaral, hasta el momento ya se ha recapturado a tres personas. Ahora, nuevamente, los agentes están tras los pasos de estos presuntos delincuentes acusados de delitos como sicariato, extorsión y asalto a mano armada. En un mega operativo policial caía una banda criminal integrada por una exfiscal, dos policías y cinco menores de edad. Estos delincuentes operaban desde hace tres años y eran el terror en Trujillo. Utilizando combas y escaleras, un contingente policial entró a la vivienda donde operaba la banda criminal El Grande del Valle de Trujillo. Gritaba inocencia. Ella es Patricia Paola Pineda Sánchez, exfiscal acusada de formar parte de la organización criminal El Grande del Valle, quien fue detenida en Trujillo. La organización es el brazo legal y era quien asesoraba o en su efecto y era quien les indicaba si tenían algún proceso abierto, algo en su contra. Junto a ella cayeron dos policías y 27 presuntos integrantes de la organización, entre ellos cinco menores de edad. Estos delincuentes son investigados por delitos de extorsión, sicariato, robo agravado y tráfico de drogas. Esta banda era dirigida desde el penal de Juliaca por el cabecilla Luis Esparro, alias El Grande. Bueno, ustedes pueden apreciar que sí se ha identificado que son seis menores que se encuentran internos en la floresta y otros cinco que han sido retenidos en estos momentos. Hasta el momento es la organización que tiene mayores o menores de edad que se ven involucrados y sobre todo en el papel de sicariato. En la vivienda se encontró armas de fuego, proyectiles y municiones. Tineron efectivos, celulares, tarjetas de créditos y stickers que presuntamente era utilizado para exorcionar a sus víctimas. Y de Trujillo pasamos al sur del país, donde una banda de delincuentes se llevó 5.000 soles de un local de cabinas de internet. Hombres, mujeres e incluso menores de edad participaron de este delito captado por las cámaras de seguridad. El hombre que lleva un manojo de alfalfa ingresa a esta cabina de internet en Chincha. Es un avi ladrón que dirige una banda que roba tiendas y locales con el señuelo de la moneda falsa. Mírenlo bien, compra un refresco y observa dónde está el dinero. Cuando se retira del local, sus cómplices entran en acción. Esta mujer del jean que simula hablar por celular ingresa al local, compra dos bolsas con frugos y otros productos. Se hace la apurada y paga con monedas al dueño de la cabina y sale raudamente. El dueño del local se da cuenta que todas las monedas son falsas, llama a la mujer y como no le hace caso, sale a buscarla dejando su negocio indefenso. Ni bien sale a dar alcance a la mujer, miren a esta otra mujer que está al lado del teléfono público. Nunca marca ningún número telefónico y cuando ve que la víctima ya cayó en la trampa, se rasca la cabeza y es la señal para que regrese por la puerta grande el hombre de la alfalfa. El ladrón ni se preocupa por los chicos que están en la cabina y que enviciados solo miran su juego. Sin soltar su alfalfa, el ladrón se lleva los 5.000 soles de la ganancia del día y huye. El dueño del local regresa con los productos que recuperó al devolverle las monedas falsas a la mujer, pero se da con la sorpresa que le habían robado mucho más. La policía busca al hombre de la alfalfa y sus cómplices que han robado bajo la misma modalidad en Chincha, Pisco y Cañete. Y un clan familiar dedicado a la extorsión fue capturado por la policía. Ellos exigían el pago de cupos a los comerciantes de una zona de La Victoria. Observe a este sujeto que viste chaleco y gorra de seguridad. Camina, pero se detiene a esperar. Ahora ve a la señora de azul, quien vende verduras. Ella se voltea y le entrega monedas a ese hombre. Él las cuenta rápidamente, pero tiene otro objetivo. Se acerca a la señora que vende hierbas. Ella sonríe, parece acostumbrada al cobro, saca del bolsillo y también le entrega monedas. El hombre camina entre los ambulantes de la cuadra 29 de la avenida 28 de Julio en La Victoria. Ahora llega donde una cuarta comerciante informal y a ella también le cobra. Se voltea, juega con sus monedas y le pide dinero a otra vendedora. La división de robos había identificado que un clan familiar, seis miembros, entre ellos este sujeto, se hacían pasar como trabajadores de la municipalidad y cobraban a los 300 vendedores que ocupan la calle un sol por seguridad, un sol por limpieza y 13 soles semanales por usar la calle. Es decir, al mes, ellos se llevaban 33 mil 600 soles. Teníamos ya esa información que venían entregando un ticket con el sello de la municipalidad, con el logotipo de la municipalidad que no correspondía. Este es el seguimiento que la división de robos montó en La Victoria. En este otro momento, igual, el miembro de la familia Vilches cobra al vendedor. No tiene reparo alguno y se acerca a cada uno de los que ocupan la calle. Y es que además, este clan los tenían amenazados. Si no pagaban, decían que los votarían. Esta mujer de Chompa Beige era parte del clan. Según la policía, también le exigía a los vendedores que paguen su cupo. ¿Se trataría de un clan familiar? Es un clan familiar, efectivamente. Es un clan familiar que ya registra antecedentes por el hecho de congación pública y por el hecho de congación de extorsión. En caso del comerciante no les pagara la suma acordada, los agredían. Y había ya grescas y todos sus productos los arrojaban aquí. A recopilar las pruebas, la policía entró en acción y los detuvo. En total, seis miembros de la misma familia Vilches quedaron detenidos y serán denunciados por extorsión. Son las 7 y 15. El caos y el descontrol se desató en el emporio comercial de Gamarra. Un grupo de vendedores ambulantes se enfrentó a los serenos de la victoria cuando estos intentaban decomisar su mercadería. Esta gresca provocó varios saqueos en la zona. Mire. En plena campaña navideña, las calles de Gamarra se convirtieron nuevamente en centro de una batalla campal. Vendedores informales se enfrentaron a los serenos que habrían ingresado al emporio comercial a retirar. El carro de serenazgo de la Municipalidad de la Victoria fue atacada por un grupo de personas que le lanzaban piedras y otros objetos. El vehículo quedó destruido. La policía llegó a tratar de poner orden cuando se alertaba a través de redes sociales de saqueos y disparos. Los miles de compradores que estaban en horas de la tarde salían espantados. Miren lo que le han hecho a mi cuñado, que entra la vida y la muerte acá en el hospital de España. Más de 40 serenazgos le han pegado a mi cuñado, 40 le han pegado con esta piquetera. Tenían cuchillos, palos, con jugas, le han pegado duras, con matones. Los comerciantes señalaron que fueron víctimas de abusos por parte de los trabajadores municipales. Para que estén los ambulantes acá cobran cupos, no dejan trabajar tranquilos. Los mismos serenazgos, son ellos que cobran cupos. ¿Cómo es posible que va esto? ¿Quién está atrás de esto? ¿El alcalde o quién? Incluso mostraban el arma blanca con el que los habrían atacado. John Anton Rodríguez fue llevado de emergencia al hospital 2 de mayo. Por defenderme me han cortado la espalda, por defenderme me han cortado la cara. Con cuchillos, señor. No entiendo cómo ese personal, sí, cómo ese personal puede tener cuchillos. Él trabaja como jalador para la tienda de su hermano en la galería Guisado. Ellos agarraron palos con armas blancas, no sé de dónde sacaron. Sacaron tijera, cuchillo. La municipalidad de La Victoria aún no se ha pronunciado. Se espera que en las próximas horas la tranquilidad vuelva a gamar. Esa fue la bomba de tiempo anoche. Pero, ¿cuál es la situación de Gavarra en este momento de la mañana? Leonardo Cabrera nos trae la información en vivo. Así es, Pedro. Nosotros hemos llegado hasta aquí y hemos encontrado divididos, ¿sabes qué?, a la municipalidad y a la policía. En una cuadra está el grupo de la municipalidad de La Victoria encabezado por el alcalde Elías Cuba. Y aquí el general Hugo Vegazo de la séptima región. ¿Sabes qué está pasando? El alcalde está culpando a la policía de no poner orden, digamos, aquí en la zona comercial de Gavarra. Y, evidentemente, sabemos que este desorden desatado el día de ayer fue a causa de los serenos de La Victoria, precisamente. Esta imagen es lamentable, la verdad, porque deberíamos ver una unión, digamos, entre los serenazgos y la policía. Se supone que para eso ellos están. Y miren ustedes, la policía está reunida aquí cerca al Parque Canepa y en el mismo Girona Amarra se encuentra el grupo del serenazgo con el alcalde que está señalando y acusando a la policía precisamente lo que te acabo de mencionar. Realmente es complicada, entonces, la situación que se vive acá. Esto no garantiza una coordinación plena entre el municipio y la policía como esto realmente debería ser. Porque lo que realmente esto nos demuestra es que el desorden y la falta de autoridad va a seguir reinando aquí en Amarra. Lamentable lo que hemos estado informando, lo que estamos informando, entonces, el alcalde no quiere ir hacia Luna Pizarro. Ha señalado que no va a ir allá, que ya en los próximos días va a ver cómo es que soluciona este problema. Él dice que, bueno, se va a quedar en este punto conversando y garantizando la seguridad acá. Pero lo que vemos es una división entre policía y municipalidad que es lamentable. Sí, Pedro, te escucho. Leonardo, lo que nos estás mostrando es inaceptable e indignante. Inaceptable porque un alcalde tiene que coordinar, precisamente carece de elementos de fuerza para hacer cumplir la autoridad. Y al alejarse de la policía, al disputar con la policía en un momento tan delicado como este. No solo por la campaña navideña, sino por la tragedia que hemos visto todos en Larcomar. Un centro comercial con toda la seguridad, entre comillas, del caso de primera. Y sin embargo, estamos lamentando familias que han perdido a sus seres queridos. Y Dios no quiera que en Gamarra, donde ayer en la tarde hubo una explosión social, que estamos viendo en pantallas, estamos viendo claramente cómo al inicio el serenazgo se ve desbordado. Luego la policía intenta poner orden, pero ya vamos comprendiendo lo que ocurre en Gamarra. Hay una división, hay un divorcio entre la autoridad, entre el alcalde, Elías Cuba, que es quien debería coordinar con la policía para que sus acciones sean más efectivas. Y los miembros del orden, la policía, que como bien ha señalado, están desplazados, están ubicados en el lugar, pero no logra encontrarse un acuerdo, una coordinación para que estas medidas sean efectivas. ¿Qué es lo que te ha dicho la policía, Leonardo? ¿Cómo van a actuar en las próximas horas? Bueno, ellos van a realizar un trabajo intenso a partir de hoy. Vemos mujeres policías con escudos, hay motorizados también que han llegado acá. Van a hacer un trabajo realmente arduo para que situaciones como las que ocurrieron el día de ayer no vuelvan a suceder. Vemos a toda la policía que está formada aquí y a un pequeño grupo del serenazgo de la Victoria que está hacia otro lado. Totalmente divididos, como tú bien lo estás comentando, y esto es realmente lamentable. El general Hugo Begazo se ha comprometido a garantizar la seguridad a partir de hoy. Porque ayer muchos comerciantes estaban señalando que incluso se registró una balacera entre agentes de fiscalización que también llegaron a amedrentar a algunos comerciantes ambulantes que estaban cerca de este punto y que comenzaron a correr. Comenzó el desorden. Miren ustedes, así la policía a partir del día de hoy va a comenzar a resguardar agentes de la unidad de servicios especiales de la policía. Va a hacer un patrullaje en moto, un patrullaje a pie. Hay mujeres policías con escudo y del escuadrón de emergencia también en este punto, antes de lo ocurrido ayer en Gamarra. Sí, Pedro, te escucho. Leonardo, es importante lo que estás apuntando. Vamos a continuar en este momento enlazados, pero mostremos también en cámara lo que hemos encontrado. La victoria en este momento en varias de sus avenidas es una bomba de tiempo. Veamos lo que hemos encontrado hace instantes en la avenida Grau. Ahí estamos claramente observando cómo primero una persona con una radio está coordinando para la ubicación de comerciantes latina. Fue el primer medio, el primer canal de televisión que se acercó a esta zona en la cual se da el cruce de Grau con Luna Pizarro y donde los comerciantes con alijos de ropa, maniquíes, están tomando las calles. Y el alcalde, como bien nos acabas de comentar, Leonardo, simplemente va a permanecer en Gamarra, realizando coordinaciones a la distancia. Se rehúsa a sentarse a conversar con la policía para llegar a un entendimiento. Esto es no solo ilógico, es indignante. Cuando más se necesita la coordinación entre las autoridades, el alcalde de la victoria, el señor Elías Cuba, brilla por su ausencia en términos efectivos. Está con su serenazgo, pero se rehúsa a coordinar con la policía. Si ocurre una situación de emergencia que esperemos no se dé, pero si ocurre, ¿quién se hace responsable? Lo más inaudito de todo esto es que la municipalidad es consciente y permite esta situación. El dirigente de los ambulantes que están apostados en el cruce de la avenida Grau con Pizarro han admitido que ellos pagan un sol cada uno de estos ambulantes a la municipalidad para que les permita estar ahí. Es decir, la municipalidad avala el comercio ambulatorio e informal. Si la municipalidad está ciega y es pasiva ante esta situación, tiene que actuar alguien más, el Ministerio del Interior o la Municipalidad de Lima. No podemos permitir que sigan pasando estas cosas. Hay que prevenir y estar atentos ante la posibilidad de un sismo o un incendio. Ahora, es lamentable este desdén de parte del alcalde de La Victoria, Elías Cuba, porque si bien nosotros ciudadanos elegimos a una autoridad, elegimos a nuestro alcalde para que pueda llevar de la mejor forma la convivencia entre los vecinos y entre los trabajadores también de este distrito de La Victoria, él brilla por su ausencia, es decir, no está cumpliendo con su trabajo designado. Y lo que estamos viendo en imágenes, Carolina, Lourdes, lo que estamos viendo al lado derecho en nuestra pantalla son escenas de ayer en la tarde en que se enfrentan los comerciantes ambulantes en Gamarra, no respetan la autoridad del serenazgo, luego llega la policía y también se da un enfrentamiento. Ellos están ocupando la calle como mejor les parece, están tapando todas las vías de acceso para bomberos, para defensa civil. No nos podemos imaginar lo que pueda ocurrir en Gamarra en caso se produzca un incendio o un sismo, una situación que requiera de la acción rápida de los bomberos. Y lo hemos visto hace dos días en Larcomar, nuevamente la imposibilidad de que los carros de bomberos y otros vehículos puedan acceder a la zona del siniestro para reaccionar, para salvar vidas. Lo mismo está ocurriendo en Gamarra y lo veníamos reportando la semana pasada. Ustedes recordarán los especiales que ha publicado Latina en los últimos días en distintos puntos de Lima y de otras ciudades del Perú, revelan claramente que las autoridades se han replegado, no están accionando como debieran los sistemas de seguridad y, claro, los comerciantes con la excusa de la campaña navideña y la necesidad de trabajar están ocupando lugares que van a imposibilitar la acción de bomberos y de otros socorristas. La bomba de tiempo que se está gestando la venimos advirtiendo desde hace varios días y es admitida con total desparpajo por las autoridades. Y lo vemos en la victoria. El alcalde Elías Cuba no se pronuncia, no solo respecto a lo que ha ocurrido en Gamarra, sino a lo que Latina ha venido reportando desde hoy, desde temprano, desde las 5 y 40, la toma de estos cruces de Grau con Luna Pizarro. Leonardo, ¿qué más nos puedes comentar? Sí, precisamente, como hemos visto, ya nos han comunicado de parte de prensa de la Municipalidad de La Victoria que no van a ir hacia la zona de Luna Pizarro. Ellos se van a quedar aquí realizando coordinaciones entre los agentes de fiscalización, viendo realmente que las personas o los ambulantes no tomen nuevamente las calles. Sin embargo, le hemos reiterado en varias oportunidades ya, si es que van a ir a Luna Pizarro, en donde en estos momentos es una bomba de tiempo. Ya hemos visto cómo los comerciantes incluso han señalado que pagan hasta un sol a fiscalizadores de La Victoria para que los dejen trabajar. Realmente increíble lo que acabamos de escuchar hace algunos momentos. Así es, Leonardo, la situación es insostenible. Requerimos una intervención directa de autoridades de más alto rango, porque aquí el alcalde de La Victoria hace oídos sordos, permanece con los efectivos del serenazgo, pero no coordina con la policía. Lo que necesitamos, sobre todo en esta época, Carolina, Lourdes, es que trabajen de manera coordinada, serenos y policías. Ahí tenemos más información con Leonardo. En el sector interior de la Policía Nacional. Así es, el general Hugo Begazo ya está aquí, ya ha llegado a este punto cerca al Parque Canepa para poder... General, estamos en vivo para Latino Coméntenos. ¿Por qué hay una división entre la municipalidad y la policía? Realmente nos preocupa, porque digamos que le da una sensación a la población de no haber un control entre la policía. General, queríamos saber si... ¿Puedo responder, por favor? Sí, por favor, para que responda rápidamente. Efectivamente, nosotros estamos estableciendo o reforzando los servicios de la Policía Nacional, que lo hacemos permanentemente. Ahora vamos a tener unas reuniones de trabajo, tanto con el municipio. Usted sabe, la regulación del comercio ambulatorio, es facultad de las municipalidades, sus ordenanzas tienen carácter de ley, entonces nosotros lo que hacemos es cumplir nuestras funciones. ¿Se van a tomar ante lo ocurrido ayer, general? No, ya estamos en plena investigación, se han recibido las denuncias, hemos venido personalmente, el comisario, el dicter, las unidades operativas, ha habido dos personas heridas, policontusos, que han sido atendidas en el hospital 2 de mayo. Hay hechos lamentables que siempre suceden, aquí la disputa básicamente es por tomar las calles, el comercio ambulatorio, aquí hay que regular, hay que regular y esa regulación lo hace el municipio. Algo está pasando también con los serenos de la Victoria, ¿no? Algo está pasando con los serenos de la Victoria, porque ayer vimos una acción bastante violenta entre los serenos y agentes de fiscalización, ¿no? Dígame. Algo violento está pasando con los agentes de fiscalización y los serenos de la Victoria, ayer vimos una acción bastante violenta con los comerciantes que ellos, bueno, lamentablemente de forma violenta tratan de desalojarlo. Sí, está explicando en ese momento la pregunta que entre los serenos de fiscalización, Nicolás, un minuto más. El problema es que, ¿qué refieren los ambulantes? Que ellos, mire, la mayoría de ambulantes salen de los propios comercios, de los propios edificios, de las galerías, y también la gente que viene de la calle también quiere vender. Si permiten a unos, ¿por qué dicen por qué no los otros pueden permitirnos? Entonces, ahí se genera una desorganización en ese sentido. Como le digo, la facultad aquí es del municipio establecer y regular coherentemente cómo se va a realizar el comercio ambulatorio, va a haber o no va a haber. Nosotros como Policía Nacional lo vamos a supeditar a lo que resuelva el municipio, a lo que ellos vayan a regular. Si es de una forma u otra, nosotros hacemos nuestro ordenamiento, nuestro plan de operaciones y brindamos las garantías básicamente a la población que viene a comprar, que son miles de personas a diario, e igualmente darle las garantías a la autoridad. Tenemos que aprovechar estos días que todavía hay poca afluencia de gente para hacer un revisado, y nuevamente lo solicito, revisado galería por galería. No hay señalizaciones, pasadizos muy angostos, poca iluminación en algunos casos, muchos, o sea, inclusive, ayer por ejemplo lo estamos verificando, hay puestos que han puesto, pequeños localcitos en plena bajada de escaleras, o sea, todos los espacios que son comunes los han tomado y los han de alguna forma ofrecido en alquiler. Entonces, esos son espacios libres que nos pertenecen a todos los visitantes, inclusive a las autoridades. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que regular, o sea, el municipio tiene que regular, nosotros le vamos a dar toda la garantía para que se visite galería por galería, el sistema contra incendios, etc. ¿Y parte de la policía y de la municipalidad para actuar coordinadamente? Sí, 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 nosotros la Policía Nacional, como yo me he reunido con el alcalde en mi despacho, con sus funcionarios, diferentes oportunidades, no solamente para este caso, sino para bastantes casos. Entonces, lo que nosotros vamos a establecer los servicios de acuerdo a como se requiera. Muchas gracias, General, por atendernos. Entonces, esta es la situación en Gamarra. Así es, Leonardo. Por otro lado, vemos en el giro Gamarra, está el alcalde de la Victoria, que seguro ya en breve vamos a conversar con ellos. Él está con un grupo de serenos acá, pero la verdad es que bastante divididos, ¿no? Digamos, bueno, hubiera sido tal vez, Pedro, ver a todos unidos. Así que seguro vamos a regresar con más información y con palabras del alcalde Elías Cuba de la Victoria. Por supuesto, volvemos contigo en cualquier momento. Sin duda, queremos la opinión de la municipalidad, pero lo que ha dicho el jefe policial es absolutamente sensato. Tiene que haber mayor seguridad y tiene que haber acción coordinada. Y eso es lo que está faltando. Vamos a regresar seguro con la versión del alcalde Elías Cuba. Pero, lamentablemente, hay que estar también atentos a la evolución de las emergencias en otros puntos del país. A las 7.32 tenemos más noticias en 90 Matinal. Y después del incendio ocurrido en Larcomar, nos preguntamos qué tan seguros son los centros comerciales en Lima. Latina ingresó a dos de los principales de la capital y comprobó que aunque tienen implementadas medidas de seguridad, algunas deficiencias podrían convertirse en un grave problema ante una emergencia como la ocurrida en ese centro comercial. El incendio ocurrido en Larcomar vuelve a poner sobre el tapete las condiciones de seguridad que ofrecen los centros comerciales en el país. ¿Se sienten realmente seguros quienes acuden a ellos? ¿Están diseñados para que los consumidores puedan evacuar sin problemas en caso de una emergencia? No veo excesores. Sí, sí hay seguridad. Bueno, toda la señalización de salida y todo, sí veo que tenga, no creo que haya problema. Latina visitó dos de los principales centros comerciales de Lima. Aunque cuentan con medidas de seguridad implementadas, aún existen algunas deficiencias que deberían ser corregidas. En Megaplaza, por ejemplo, esta construcción bloquea parte de esa salida de emergencia, reduciendo la capacidad de tránsito en caso de un siniestro. Este letrero indica la disponibilidad de un extintor que en realidad no existe y esa maceta dificulta el acceso a las mangueras que deberían usarse en caso de un incendio. Otro problema es la estrechez de pasillos y puertas que limitan el ingreso a los baños y podrían convertirse en una trampa mortal. Latina detectó también que en Plaza San Miguel algunas de las construcciones han estrechado los caminos. El problema de acá es lo más de las construcciones que está habiendo. No sé, eso me imagino que dejará de que la gente no salga como debe salir. Y algunas salidas han sido cerradas para instalar carpas de venta por campaña navideña. Todo está muy ocupado, no hay un espacio abierto, como se dice, donde pueda meter toda la gente en caso de un sismo, en caso de incendio y todas esas cosas. Estacionamientos y áreas de seguridad han sido ocupados o cerrados por instalaciones comerciales, limitando una posible evacuación. Aunque en general los centros comerciales visitados cumplen con las medidas de seguridad, algunos detalles podrían marcar la diferencia en una emergencia. Y como lo hemos visto, nadie está a salvo de un incendio como el ocurrido en los cines del Larcomar. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos ante una de estas emergencias? Tome nota porque esta información podría salvarle la vida. Un incendio puede sorprendernos en el cine, un centro comercial o cualquier lugar público cerrado, sobre todo en esta época del año. Lo primero que debemos tener en cuenta al visitar estos locales es ubicar las señales de emergencia y evacuación a modo de prevención. Lo que ocurre normalmente en situaciones de emergencia es que la gente al no conocer o no ubicar una salida de emergencia busca protegerse. El gran porcentaje indica que se esconden en servicios higiénicos, en este caso conocían hasta las oficinas, y pensaban que era la protección suficiente ante la emergencia. Termina siendo una trampa mortal. Efectivamente. Pero, ¿qué hacer si ya estamos dentro de un ambiente con fuego y humo tóxico? Los bomberos recomiendan empapar una tela con agua y respirar con ella en el rostro. Esto nos dará tiempo hasta hallar una salida. Es una forma de obtener un poco más de filtro, por decirlo así. Es algo que se usaba ya desde hace muchos años y los bomberos antes de usar equipos de protección entraban a los incendios con paños mojados o pañuelos mojados para poder trabajar. Otra recomendación al momento de buscar una salida es hacerlo a rastras, a nivel del piso. El brigadier Iván Lazo nos explica por qué. Cuando tenemos incendios, el humo va a empezar a subir y va a empezar a acumularse del techo hacia el piso. Eso nos da un margen de tiempo para poder abandonar una habitación o una edificación y poder ponerse a salvo. Estando a puertas de las fiestas de fin de año, las emergencias reportadas por los bomberos se incrementan considerablemente. Aumenta al nivel de incendios un 25 a 40 por ciento. Esto podría ir de crecimiento. Siempre las personas toman conocimiento de las medidas de seguridad que deben usar durante la época. Lo principal es estar atentos y evitar asistir a lugares con gran aglomeración de personas. Recomendaciones que sin duda podrían salvar su vida. La situación es crítica y por eso volvemos a Gamarra. Hablan los representantes de estos dirigentes de los comerciantes de Gamarra. Tremendo lo que está ocurriendo acá porque precisamente el alcalde de La Victoria está brindando algunas declaraciones. Estamos con el presidente de los comerciantes, Diógenes Alba, que también está dividido con el alcalde. Hay una división total aquí, el alcalde, la policía, el serenajo, los comerciantes. ¿Qué está pasando acá? Bueno, este se trata de corrupción. Por eso se le preguntaba al señor alcalde si le hacen saber a ellos lo que están haciendo sus directores, sus serenos acá. Entonces hoy día ha quedado el alcalde a trabajar de la mano con nosotros y terminar todo lo que este caos que hay en Gamarra y fuera de Gamarra en las partes alidañas. Por eso yo lo pido de acá ya el gobierno central tiene que entrar a trabajar con nosotros, con la policía nacional, para que este de una vez por todo terminarlo. Acá está el alcalde precisamente detrás de nosotros. ¿Usted cree en la palabra del alcalde? Yo creo que ahora sí lo creo porque ya colapsó. A ver, permiso, pero ¿por qué no cierran el paso? ¿No cierran el paso acá? Sí, a ver, estamos acá también en vivo con el alcalde de la Victoria. Vamos a tratar de conversar con él. En estos días constantemente hemos sido agredidos por estos señores llamados ambulantes. Alcalde, estamos en vivo por favor para la tina en esos momentos. Estamos viendo una división entre la policía, el serenazgo y el presidente de los comerciantes, Diógenes Salva. ¿Qué está pasando acá? Ellos están denunciando que los fiscalizadores, los serenos cobran cupos. ¿Es eso cierto? Lamentablemente en estos días ha sido descubierto a aquellas personas que han estado usurpando un informe del serenazgo y policía municipal. En estos momentos hay 11 detenidos que son ajenos, que no pertenecen a la municipalidad, que está a cargo de las investigaciones de Irincre. Pero los comerciantes formales denuncian que hay un cobro de cupos y es por eso que esto estaba rotado de comerciantes informales. Precisamente estos señores, algunos que posiblemente los empresarios hayan visto, son ajenos, no son trabajadores de la municipalidad. Y en este momento, categóricamente, pido a la Policía Nacional que se investigue y que se sancione drásticamente estos señores. Alcalde, hace unos momentos hemos estado en Luna Pizarro, en donde dirigentes de los comerciantes ambulantes, ojo, nos han dicho que le pagan un sol a fiscalizadores de la municipalidad que les cobran todos los días por estar vendiendo en la calle, evidentemente poniendo en riesgo a un montón de personas. En estos momentos, precisamente, es totalmente falso. No cobramos ajeno a ellos, no solamente a aquellos que están, en este caso, empadronados en algunas zonas, se cobran a algunos que son ambulantes, que totalmente no se puede eliminar. Ya dije que inclusive el Tribunal Constitucional, que ellos mismos prohíben hacer persecución a los ambulantes. Están ahorita en las pistas y en las veredas, ¿ah? No, bueno, eso se va a poner en orden, para eso va a ser coordinación con la policía. El compromiso de hoy poner orden... La advertencia está lanzada y también el compromiso del alcalde, que dice que va a poner orden. Vamos a volver contigo en cualquier momento para fiscalizar el cumplimiento de este compromiso. A las 7.40 tenemos más noticias. Cambiamos de tema y les contamos que Soledad Oliveros es una de las víctimas del incendio en Larcomar. Ella era madre de un niño y tenía una carrera prometedora. Sus restos son velados en su natal, Chancay, en medio de la consternación de sus familiares. Esta es su historia. Es un momento muy triste para la familia, quienes están llegando a Chancay para darle el último adiós a Soledad. Y pensar que un día antes la abrazó y besó por el día de su cumpleaños y hoy la despedía en un frío ataúd. El corazón de doña Celia se quiebra, pues su hija mayor Soledad ya no estará más a su lado y peor aún dejó a su niño en la orfandad. Tan doloroso como verla ya sin vida fue también enterarse de la muerte de su hija por televisión. La nana del bebé me dice, señor, ¿Soledad trabajó en Larcomar? Sí, le dije, sí. Entonces, está quemándose, hay que prendertele. La contadora de los cines VK, Soledad Oliveros Trujillo, murió asfixiada junto a su escritorio en la oficina donde trabajaba. Según su familia, ella llegó a Lima de su querida Chancay para reunirse con su esposo, quien también laboraba en la misma empresa. Ella posteó en su red social lo contenta que se encontraba en su trabajo. Lindo, todos los días veo el mar en todas sus extensiones. Ahora que está saliendo el sol, una brisa espectacular. En estas fotografías de su cumpleaños el 15 de noviembre y que colgó en su Facebook muestran todo el amor que su familia le tenía. Mostró el reloj y las rosas que le regaló su esposo por su cumpleaños. Sin presagiar lo que pasaría, el día del incendio a las 8 y 8 de la mañana, ella escribió su último mensaje. Hemos llegado a Chancay, la tierra natal de Soledad Oliveros. Una de las víctimas tras el incendio en Larcomar y es aquí en el local comunal de la ciudad donde se viene realizando su velorio. El esposo de Soledad frente a su ataúd se preguntaba por qué su repentina partida. Envueltos en el dolor, la familia lamentó que la empresa para la que trabajó Soledad y donde finalmente encontró la muerte no le hayan expresado ni las condolencias. El entierro de la contadora será en Chancay este sábado a las 3 de la tarde. Es una semana dura para nuestro país porque además otras tres familias lloran la partida de sus seres queridos tras el incendio en Larcomar. Sus restos también vienen siendo velados. Ana Torres fue la última persona identificada. Los peritos tuvieron que utilizar un odontograma para poder reconocerla. No, por ayudar a todos a evacuar, agarró un extintor para poder apagar el fuego, pero ahí se ahogó, se ahogó con todo el humo y no pudo salir. Tú no es una heroína en todo caso. Pero la quiero aquí conmigo. Aunque sea una heroína, la quiere junto a ella, aconsejándola, dándole un abrazo, sonriendo juntas. Ana Torres Cochachín, la mujer que no dudó en arriesgar su propia vida con tal de salvar a más personas del terrible incendio en Larcomar, ha dejado un vacío tan grande que ni el máximo sacrificio que hizo podrá llenar los corazones de sus hijas. Lo único que ahora piden es que el hecho se investigue. Sí, 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 sí hay responsables, pero nada va a responder a lo que ella pasó. Sí, conocía todas las rutas de escape, todo, todo, se le dio de todo. Torres Cochachín tuvo que ser identificada a través de un odontograma que presentó la familia. Su cuerpo estaba carbonizado. Ella trabajaba en seguridad del cine VK. Varias personas que la conocían llegaron hasta el centro comunal Mariscal Castilla, en el RIMAC, para despedirse. Mucho, carismático, era muy concreto, era muy amigable, tenía bastantes amigos. La familia de Joel Mario Condori Rojas se aferraba a Dios. Las lágrimas no impedían alabanzas en medio de la tragedia. El señor había decidido tenerlo en su gloria antes de lo que su familia hubiera deseado, pero aún así, habían motivos para cantarle. Los restos de este joven, quien también tuvo una actitud heroica, eran velados en una iglesia cristiana en Chorrillos. El joven de 27 años trabajaba en el área de logística del cine y estaba por terminar la carrera de administración. La familia de Sonia Repeto Chamochumbi llegó a la morgue para retirar el cuerpo de la mujer, quien se desempeñaba como jefa de alimentos y bebidas del cine. La familia mantuvo absoluta reserva sobre el terrible fallecimiento. Pero en medio de tanto dolor hay una historia que rescatamos, la de Carlos Vázquez. Él es un valiente trabajador de la discoteca gótica, quien guió a los bomberos desde el inicio del incendio en Larcomar. Aquí su testimonio. Es una gran persona, es un héroe para mí. Es un ejemplo a seguir. Mi papá es mi héroe, que siempre me ayuda a entrar en mis cosas. Todos coincidimos con Hillary y Dylan. Hijos de Carlos Vázquez, el valiente trabajador que intentó apagar el incendio que consumía Larcomar desde el primer momento, incluso antes que llegaran los bomberos. Son vidas, son personas. Y si tú puedes, con una acción, puedes salvar a alguien, tú lo haces. En este video, el que tuvimos acceso en exclusiva, se lo observa intentando aplacar las llamas con una manguera. Junto a él estaban otros cinco trabajadores de gótica. Intentaban evitar que el fuego se expanda a otras salas. Y salimos todos a guerrear contra el incendio. Comencé a echar los extintores y todo. Bueno, apagué la parte de la puerta. Cuando yo entro, saco la manguera contra incendios del gabinete de gótica. Pero esta manguera llega, es para gótica solamente. O sea, llega hasta el punto más largo que tiene gótica, que es de los cines acá. Entonces yo llego hasta donde llega la manguera y comencé a atacar el fuego. Sus compañeros evacuaron, pero él decidió quedarse y seguir dando lucha, pese a todo el riesgo que implicaba. No entiende cómo es que la situación se escapó de las manos, pues asegura que el arcomar hace inspecciones cada dos meses. Carlos trabaja como jefe de mantenimiento de la discoteca gótica desde hace 16 años. Gracias a él, los bomberos pudieron llegar a la raíz del incendio. El fuego estaba acá. Yo los he traído por acá. Para atacar de raíz. Para atacar de raíz. El humo lo alcanzó y tuvo que ser atendido por síntomas de intoxicación. Pero eso es lo que menos le preocupa a este padre de familia, que no se arrepiente de haber colaborado con los bomberos por más de ocho horas. Es lo que todos nos seguimos preguntando. ¿Qué falló aquí? Porque para algunos especialistas esta tragedia pudo evitarse. Hay expertos que señalan que el protocolo de seguridad en el arcomar no se habría implementado correctamente. Cuatro víctimas mortales, millonarias pérdidas materiales, un panorama desolador a puertas de un importante evento internacional. Una situación que se pudo evitar. Si hubiese habido rociadores activos y funcionando, la historia tendría que haber sido diferente. Y es que al parecer, en el centro comercial se habría incumplido con algunas normas técnicas que habrían podido evitar la desgracia y el dolor de cuatro familias. Según este especialista, solo bastaba con cumplir a cabalidad las normas establecidas dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones. Si siguiéramos lo que el RNE dice, ese local, tal como lo vemos y tal como lo conocemos, debió estar, sobre todas las cosas y antes que cualquier cosa, dotado de rociadores. Además, sostuvo que los protocolos de seguridad del arcomar no se habrían implementado de manera correcta. Tener un adecuado diseño, una adecuada intervención de especialistas contra incendio para que los sistemas estén bien montados y al personal que opere en el lugar, dotarlo de real y verdadero entrenamiento. También se refirió el decreto supremo 058-2014, el cual permite que los certificados de inspección de defensa civil sean indeterminados y las fiscalizaciones dejen de ser obligatorias. Es necesario llegar a lo formal y eso se hace a través de más inspección, más revisión. Mientras que los bomberos pidieron que se tomen en cuenta sus recomendaciones al momento de levantar todo tipo de construcción. Los procesos iniciales de construcción y edificación de cualquier tipo de instalación no solamente de centros comerciales, que nos incluyan y que nos entiendan la labor que vamos a realizar nosotros. Por su parte, la cadena de cines VK emitió un comunicado señalando que mantienen el cumplimiento estricto de los protocolos y normas de seguridad. Mientras tanto, las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas reales de este lamentable siniestro continúan. Ahora, tanto los propietarios de VK Multicines como el grupo chileno Parque Arauco, dueño del Larcomar, deberán demostrar si cumplieron todos los requisitos legales y los protocolos de seguridad tal y como señalan ellos en sus comunicados. La tina fue a buscarlos para obtener su versión. También acudimos al municipio de Miraflores, que permanece cerrado por los días no laborables fijados por el Estado. Nos gustaría poder hablar con un representante de VK, de los Multicines. ¿Hay algún representante acá? ¿O pueden transmitir el recado de que estamos acá y nos gustaría hablar? VK Multicines es una empresa peruana y sus representantes son el empresario peronindú, Arunco Marcapur, y el peruano Luis Alberto Villuz. En su último comunicado, la empresa descartó tajantemente versiones que hablan de la utilización de productos inflamables o presentaciones que involucren fuego. Larcomar pertenece al grupo chileno Parque Arauco. En nuestro país, este grupo es propietario de al menos 10 centros comerciales. El fundador de Parque Arauco es el magnate José Said Safie, nacido en Arequipa pero nacionalizado chileno y con inversiones inmobiliarias en banca y en el sector salud. Fuimos en busca de un representante de VK en su sede legal, situada en el centro comercial de Chacarilla, donde destacaba un listón negro y se anunciaba el cierre hasta nuevo aviso en señal de duelo. En Larcomar continuaba el ir y venir de peritos y personal de seguridad, también de personas haciendo cola para recoger sus carros del estacionamiento. El alcalde de Miraflores se encuentra fuera del país y regresa mañana temprano, pero es que hoy en el municipio de Miraflores, al ser feriado, tampoco han acudido a elaborar ni el teniente alcalde ni representantes de fiscalización que puedan darnos información sobre si Larcomar y VK Multicines habían cumplido con todas las normas legales y requisitos de seguridad necesarios para tener la licencia de funcionamiento. Lo que el municipio ha hecho hasta el momento es el cierre temporal del centro comercial por infringir las normas de seguridad. Son cinco noticias para estar bien informados. Barack Obama llega hoy a Lima. Mandatario de Estados Unidos arribará a las 10 de la noche. También llegarán otros líderes de APEC, como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien pisará suelo peruano a primeras horas del sábado. PPK se reunirá con seis líderes de APEC. En el marco de la cumbre económica, el presidente Kuczynski sostendrá hoy reuniones con los líderes de Singapur, Japón, Australia, Nueva Guinea y Vietnam. Primer ministro de Japón inicia visita oficial al Perú. El dignatario arribará a Lima por la tarde, donde sostendrá una reunión con el presidente Kuczynski y suscribirá varios acuerdos en Palacio de Gobierno. Continúa investigación de ex asesor Carlos Moreno. La comisión de fiscalización solicitará el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de los investigados por presuntos actos de corrupción. Alcalde de Lima se recupera tras sufrir infarto. El burgo maestro está fuera de peligro y continúa internado en el hospital Almenara. A las 7.53 las noticias no se detienen y precisamente nuestro reportero Luis Morocho nos trae información en vivo. Gracias Pedro, muy buenos días. Nosotros estamos justo en el Museo de la Nación, sede de este evento a PED y al costado del Centro de Convenciones de Lima, donde este sábado y domingo líderes de 21 economías del Asia-Pacífico se reunirán para hablar sobre diversos temas que el Perú pondrá en la palestra. Estamos con el viceministro de Comercio Exterior, Edgar Alvazes, que nos va a comentar esta recargada agenda que el parlamentario Pedro Pablo Kuczynski y los líderes más poderosos del planeta realizarán en el Perú, convirtiendo a nuestro país en el epicentro del mundo. Ministro, viceministro, por favor, recordemos al público qué personajes, qué líderes son los que llegan a PED en este momento. Buenos días a todos. Como tú bien lo has dicho, estamos transitando una semana muy agitada, bastante recargada, que hemos empezado el domingo con las reuniones informales. El lunes a nivel técnico, ayer los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior han empezado sus deliberaciones que terminan hoy y mañana empezamos las reuniones de los 21 líderes de las economías, miembros de APEC, personalidades, por supuesto, como el primer ministro de Japón, que además el día de hoy inicia una visita oficial, el presidente de China, el presidente de Estados Unidos, los primeros ministros de Nueva Zelanda, de Australia, el presidente de México, la presidenta de Chile. Es decir, tenemos en realidad una presencia masiva de los líderes de las economías internacionales, los ministros de Comercio, los cancilleres, pero también del mundo empresarial. Además, ya empezaron a reunirse al lado en el Teatro Nacional, están los ejecutivos inversionistas más importantes del planeta, podemos decir también. Así es, hoy está dando inicio el CEO Summit, que es el espacio más relevante en materia empresarial en el Foro APEC. El Foro APEC tiene la particularidad de que en paralelo que se juntan los gobiernos de estas economías, también se juntan los empresarios para poder debatir y construir propuestas que nos elevan para poder avanzar. Están los CEOs más importantes, por ejemplo, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, que va a estar reuniéndose con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y presentando novedades también. Bueno, los principales CEOs de todas las empresas internacionales de las 21 economías van a estar presentes en Lima, no solamente para debatir, sino también es un espacio para ver las oportunidades en el Perú. Muchas gracias, viceministro. Bueno, esperamos la llegada. Muy bien, Luis, importante agenda para el país. Regresamos contigo en cualquier momento. Nos vamos a una pausa y regresamos con más en 90 Matinal. Talentosa campeona peruana de salsa pide apoyo para defender su título. Y terrible error en el Grammy por premio de Juan Gabriel. Se lo contamos al volver. El panetón más guerrero. Abre tu cuenta ganadora en cualquiera de nuestras oficinas y llévatelo al instante. Todos los panetones vienen con premio, como un viaje a Brasil para verlo jugar, un entrenamiento con él para tus hijos y mucho más. BBVA Continental. Adelante. No te pierdas Guerrero, la película. Disfruta del Samsung Galaxy S7 y S7 Edge. Con un diseño curvo que encaja perfectamente en la palma de tu mano. Una cámara diseñada para capturar tus mejores momentos aún en la oscuridad. Un teléfono que te acompaña donde tú vayas incluso bajo la lluvia. Samsung Galaxy S7 y S7 Edge. Rethink what a phone can do. Visita nuestro Galaxy Studio en el Jockey Plaza. Solo por pocos días. Oportunidad única en Saga Falabella. Notebook 2 en 1 Lenovo de 15.6 pulgadas con procesador Intel Core i5 a solo 1.999 soles. Exclusivo con tu CMR y débito de Banco Falabella. ¿Sabías que el 70% de los peruanos han experimentado problemas para dormir? Por eso presentamos el nuevo Big Z de los creadores de Big Mapurub. Para que duermas como un bebé, como un oso, como si no hubieras visto tu cama en semanas y despertar como nuevo. Big Z, la ayuda para dormir que no genera dependencia. Big. La belleza nace dentro de ti. Dale vida. Natura 1. La mejor expresión de tu belleza. Natura. Viva tu belleza viva. Adelanta tu Navidad en Ripley. Hasta 50% de descuento en salas y comedores. Más 10% adicional con tarjeta Ripley. Además, ahora o nunca. Seccional Titanium a 1.499 soles. Exclusivo con tarjeta Ripley. No esperes hasta el último día. Ven a Ripley. Me fascina Ripley. Nuevo Speed Stick Cool Silver. Edición limitada. Presenta Prueba de Pasión. Sigue cool con Speed Stick Cool Silver. Edición limitada. Refrescante protección contra el sudor. Nuevo Speed Stick Cool Silver. Edición limitada. Protección sin límite. Aprovecha los días de locura en Metro. Disfruta del feriano con estas ofertas extremas. Hasta el 20 de noviembre. Cerveza Cusqueña Dorada 12 pack. Lata por 355 mililitros. A solo 26 soles 90. 3 pack leche UHT entera gloria. A solo 9 soles 50 cada una. Papel higiénico suave. Extra doble. Hoja paquete por 24 unidades. A solo 15 soles 49. O 14 soles 99. Más puntos bonus. Metro. Precios más bajos. Siempre. Nuevo shampoo Bio Expert. Sin sal. Y sin detergentes petroquímicos. ¿Te ha dejado de funcionar tu shampoo? Yo compraba el shampoo. Y chévere. Al principio. Pero pasando los días. Como que el pelo se acostumbra. Te ve esponjoso. Resecos. Sin vida. Compraba otro shampoo. Cambiaba. Cambiaba. Y siempre era lo mismo. En Bio Expert entendimos que algunos shampoos dejan residuos que con el tiempo pueden acumularse y dejar su cabello opaco y sin vida. Además, muchos de ellos pueden tener sal y detergentes petroquímicos. Por eso creamos Bio Expert. Nuevo Bio Expert. El shampoo sin sal y sin detergentes petroquímicos. Bio Expert me tiene feliz. No tiene sal ni detergentes petroquímicos. Mi cabello queda suave, brillante y hermoso. Nuevo Bio Expert. Convierte un día normal en un día fantástico. 60% de descuento en miles de juguetes. No te pierdas los días fantásticos de Saga Falabella. ¿Y este? Es el ultimito. Este no. Mira el precio. Además es acuático. ¿Para qué quiere un celular acuático? Y la cámara frontal yo no la uso. ¿Sabes que se puede pagar en cuotas, no? No vayas en contra de tus deseos. Ahora puedes pagar en cuotas el smartphone que siempre quisiste. Elige la red que llena tu mundo de experiencias únicas. Movistar. Elige todo. Llévate cualquier smartphone en cuotas desde dos soles mensuales. Mordo, vengo de Crediscocha y nos dieron al toque el crédito para el restaurante. Y a tu señora le dieron un crédito para construir el segundo piso. Y se ganó mil soles. Y a mi suegro le dieron uno para pagar los estudios de guito. Y se ganó un auto. Con Crediscocha disfruta la Navidad con sabor. Obtén tu crédito y podrás ganar mil soles diarios si dos autos cero kilómetro. Nadie se quedará sin Terno. Terno más camisa más corbata a doscientos noventa y nueve soles con noventa y nueve. Solo en Terno Show defiendas él. Este precio ya está muy bajo. Nancy, está bien así. En Navidad, nuestras clientas siguen bajando los precios. Lavadora Mave de 9.5 kilos con panel digital y seis programas de lavado a trescientos noventa y nueve soles. Y con tarjeta O a trescientos cuarenta y nueve soles. Colchón Azir Clásico Doble Maya 3D de dos plazas a cuatrocientos noventa y nueve soles. Y diez por ciento de descuento adicional con tarjeta O. Incluye dos almohadas y protector. Plaza Bea. Ahorra más. Disfruta más. Todo cambia en Navidad. Se termina la dieta. Se cortan las distancias. Nos gusta sorprender. Y recordamos lo importante de estar juntos. En Navidad, todo cambia. Cambia tu manera de regalar y sorprender con Unique. ¿Cómo te fue con los inversionistas ingleses? Genial. Están muy interesados en nuestra franquicia. Perfecto. Entonces uno de los dos va a tener que viajar a Londres a ver el tema de la colección de ropa. Hoy el éxito tiene una nueva cara. Inicia tu startup en la Universidad San Ignacio de Loyola. Carreras con enfoque empresarial, currículo bilingüe y más de doscientas veinte alianzas con las mejores universidades del mundo. Usil, emprendedores que forman emprendedores. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe A las ocho en punto hacemos un repaso de todos nuestros equipos reportando la noticia. Leonardo Cabrera nos cuenta qué está pasando en La Victoria. Ante el llamado de Latina, la policía y el municipio de La Victoria por fin se han unido y se han comprometido en garantizar a partir de hoy la seguridad en el emporio comercial de Gamarra. Gracias. Ocho y tres, Romina Rossi nos informa desde San Borja. Así es, muy buenos días. Aquí en Guardia Civil con Javier Prado está el cierre pues de la cumbre APEC. Desde aquí, tanto el transporte público como privado debe tomar rutas de desvío como son la avenida Canadá o la avenida del aire. Así es, quien más van por la avenida Aviación también, tomen en cuenta que está cerrado desde San Borja Norte hasta Canadá. Gracias. Vivian Sánchez nos actualiza la información desde el Centro Internacional de Noticias. Esta madrugada en Australia un hombre se prendió fuego dentro de un banco dejando a 26 personas heridas. Cinco de las víctimas fueron llevadas a un hospital con severas quemaduras, al igual que el atacante quien se encuentra grave. Aunque aún se desconoce la razón, la policía no descarta un atentado terrorista. Gracias. Luis Morocho nos reporta desde otro punto en San Borja. Como antesala la cumbre de la APEC de este fin de semana, 1.200 ejecutivos e inversionistas del Asia Pacífico se reúnen en breve en el seo empresarial de APEC, que en breve será inaugurado por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Así es el Perú en los ojos del mundo. A las 8 y 4 veamos el estado del tránsito en la ciudad. Un accidente vehicular grave acaba de ocurrir hace unos instantes nada más en el Callao, donde en la avenida Morales Duárez y se la mostramos. Esto es en el cruce con la vía expresa de Fossett en dirección al aeropuerto. Tenga en cuenta que la vía está restringida en estos momentos. Si usted va al aeropuerto, tome una ruta alterna. Ingresar. Y momentos de pánico vivieron vecinos en Surquillo al registrarse un incendio en un local de un edificio. Hasta el lugar llegaron cinco unidades de bomberos para controlar esta emergencia. Un incendio de regular intensidad consumió la parte baja de un edificio ubicado en la cuadra 15 de la avenida Tomás Marzano, en Surquillo. Esto causó gran alarma entre los vecinos de un condominio contiguo al lugar del siniestro. Nosotros lo que hemos encontrado ahí es un gran almacenamiento de papeles, de acuerdo, y una pequeña oficina de un sastre, según lo que informa uno de los propietarios. De acuerdo, había demasiada acumulación de papel, eso era una bomba de tiempo en cualquier momento podía pasar. Conexiones eléctricas en muy mal estado, las instalaciones eran no muy adecuadas para el tipo de negocio que estaban desarrollando. Cinco unidades de los bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia. Algunos vecinos indicaron que en la zona del incendio se almacenaba documentos del Poder Judicial. Además, una antena de telefonía quedó inservible a consecuencia del avance del fuego. Un bombero también fue llevado a una clínica cercana. Bombero de la compañía de Surco, que ha sido simplemente trasladado por precaución. ¿Por intoxicación? Sí, algo de intoxicación de humo, algo leve. Seguridad del Estado ya ha iniciado las investigaciones para conocer las causas de este incendio. Y esta madrugada, un aparatoso accidente vehicular ocurrió. El chofer de un auto provocó que un taxi tico se despistara y terminara volcado. El chofer y sus dos pasajeros resultaron heridos. El responsable de este hecho, lejos de ayudar a las víctimas, se dio la fuga. Tres heridos fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en la vía expresa, cerca al puente Iquitos, en la Victoria. Este auto tico terminó volcado luego que el vehículo fuera embestido por la parte posterior por otro auto que finalmente huyó. El chofer y dos pasajeros del taxi resultaron con algunos cortes en el cuerpo debido al fuerte impacto. Tres unidades de los bomberos llegaron para atender la emergencia, mientras que la policía cerró por varios minutos la vía expresa con dirección al centro de Lima y así logró retirar el auto impactado. Una cámara de seguridad ubicada cerca al lugar del accidente ayudaría a identificar al irresponsable conductor que dejó abandonadas a sus víctimas. Son las 8 con 7, el caos y el descontrol se desató en el emporio comercial de Gamarra. Un grupo de vendedores ambulantes se enfrentó a los serenos de la victoria cuando estos intentaban decomisar su mercadería. Esta gresca provocó varios saqueos en la zona. En plena campaña navideña, las calles de Gamarra se convirtieron nuevamente en centro de una batalla campal. Vendedores informales se enfrentaron a los serenos que habrían ingresado al emporio comercial a retirar. El carro de serenazgo de la Municipalidad de la Victoria fue atacada por un grupo de personas que le lanzaban piedras y otros objetos. El vehículo quedó destruido. La policía llegó a tratar de poner orden cuando se alertaba a través de redes sociales de saqueos y disparos. Los miles de compradores que estaban en horas de la tarde salían espantados. Miren lo que le han hecho a mi cuñado, que entra la vida de la muerte acá en el hospital de España. Más de 40 serenazgos le han pegado a mi cuñado, 40 le han pegado con esta piquetera. Tenían cuchillo, palo, con jugas, le han pegado duras con matones. Los comerciantes señalaron que fueron víctimas de abusos por parte de los trabajadores municipales. Para que estén los ambulantes acá cobran cupos, no dejan trabajar tranquila. Los mismos serenazgos son ellos que cobran cupos. ¿Cómo es posible que va esto? ¿Quién está atrás de esto? ¿El alcalde o quién? Incluso mostraban el arma blanca con el que los habrían atacado. John Anton Rodríguez fue llevado de emergencia al hospital 2 de mayo. Por defenderme me han cortado la espalda, por defenderme me han cortado la cara. ¿Con qué te cortaron? Con cuchillos, señor. No entiendo cómo ese personal, sí, cómo ese personal puede tener cuchillos. Él trabaja como jalador para la tienda de su hermano en la galería Guisado. Ellos agarraron palos con armas blancas, no sé de dónde sacaron, sacaron tijera, cuchillo. La municipalidad de La Victoria aún no se ha pronunciado. Se espera que en las próximas horas la tranquilidad vuelva a gamar. Pero el caos no solamente está en Gamarra. Llega hasta la avenida Grau y en otras calles de La Victoria. Veamos lo que tiene que decir el alcalde de Seicito que está declarando en vivo. ¿Puede haber un compromiso en estos momentos de ir hacia la zona? Porque la verdad es que es caótica. Y hemos encontrado también a personas con chaleco de la municipalidad que están cobrando un sol. ¿Podemos ir? ¿Nos comprometemos? Sí, sí. ¿Podemos ir en estos momentos? Vamos, compañero, entonces al alcalde de La Victoria que vamos a ir hacia la zona. Se reúne entonces junto con el alcalde, con el jefe de la séptima región, quien ya han coordinado estos trabajos. A ver, alcalde. Ahí hay un ticket que dice municipalidad de La Victoria. A ver, escuche por favor, le van a leer lo que dice un ticket. Bien, el alcalde ya en unos momentos entonces está comprometido con Latina en ir hacia esa zona, hacia la zona de donde hemos visto que está reinando la impunidad, Pedro. Por fin el alcalde se compromete ante nuestras cámaras para ir hacia esa zona y tratar de solucionar esta terrible situación que hemos captado desde muy temprano. Ojalá exista un compromiso. O constancia como cobro al comercio ambulatorio va a ser analizado en este momento, se va a constatar. Hay áreas correspondientes, de lo contrario serán también sancionados. El personal se estaría cobrando innebidamente. Muchísimas gracias. Bien, alcalde. ¿Podemos ir hacia la zona entonces? ¿Usted va a ir a Luna Pizarro ahorita? Vamos a ir hacia la zona entonces junto con el alcalde. Vamos a acompañarlo para ir hacia ese punto. Ojalá, alcalde, ojalá se logre... Muy bien, acabamos de escuchar como el alcalde de La Victoria se ha comprometido ante las cámaras de Latina y todo el país a dirigirse a la zona del cruce de la avenida Grau con Luna Pizarro. Allí, desde las 5.40 de la tarde, Latina ha sido de la mañana de esta madrugada, 5.40 de esta madrugada, Latina ha estado reportando como primer medio la situación que se está viviendo en este lugar. Bien, sí, estamos ya yendo con el alcalde hacia Luna Pizarro. Seguro vamos a tardar algunos minutos. En todo caso, si es que no llegamos para las 8.30, que culmine el noticiero, va a ser una nota muy amplia para 90 Mediodía. Alcalde, hay un compromiso, entonces, parte de la municipalidad de limpiar toda esa zona de Luna Pizarro. Seguimos en vivo para Latina, alcalde. Bien, la policía municipal y el serenazgo, a través de la gerencia de seguridad ciudadana, está haciendo su trabajo. Su trabajo, diariamente, y ese es su deber. Y ahora más, la presidencia de la Policía Nacional, creo, el orden va a ser más fácil. Hay un compromiso con parte de la ciudadanía, los vecinos de la Victoria, en erradicar el comercio ambulatorio en ese... Controlar, porque totalmente, al 100%, no se puede. Mire, es un problema social en ninguna parte del mundo. Se han combatido totalmente los ambulantes. En todo caso, si es que hay... Hace poco he estado en España y he visto ambulantes en España, que es un país muy diferente. Ahora, en todo caso, si es que se lograra identificar a estos extorsionadores, se les va, evidentemente, iniciar una investigación. Penal, sí. En este momento estamos con el procurador, precisamente me acompaña. Él está tomando carta en el asunto. Lo último, alcalde, desde hoy, Gamarra va a estar limpia, ambulante, ¿se va a poder transitar con normalidad? Por supuesto. Eso es lo que se está haciendo. Diariamente puede usted transitar. Solamente el día de ahí han venido un grupo de delincuentes. Ya han causado desorden. Hoy en la tarde podemos regresar y vamos a ver limpio, Gamarra. Hoy en la tarde, tranquilamente, no hay ningún problema. El alcalde, listo, Pedro, se ha comprometido para la tina, entonces que hoy en la tarde vamos a regresar, ojo, y esperemos que mañana aquí en Gamarra se pueda transitar con normalidad, porque esto, sin duda, lo que vimos ayer, se ha convertido en una bomba de tiempo. Pedro. Importante trabajo, Leonardo, el tuyo, el equipo que te acompaña de la tina, el compromiso, porque somos intermediarios entre el temor de la población, la desesperación de los vecinos, pero sobre todo de las personas que van a asistir a Gamarra, a la avenida Grau, a todas estas zonas de la Victoria, que requieren seguridad. No se trata de combatir a los informales, sino de encontrar orden y seguridad para evitar una nueva desgracia. Continuamos contigo, atentos a cualquier noticia en estos minutos, pero también tenemos más información a las 8 y 14 aquí en 90 Matinal. Así es todos, quedamos impresionados con su baile. Ahora la pequeña campeona mundial de salsa, desde su natal Tacna, pide ayuda para poder ir a Estados Unidos y defender su título que obtuvo el año pasado. Su ganadora es Kate Maquera, de Perú. Tenía seis añitos cuando sorprendió al mundo con su talento, cuando con su bandera peruana en mano fue coronada campeona mundial de salsa. Tras el triunfo, la pequeña tacneña Kate Maquera se convirtió en un orgullo para todos. Ella fue invitada a Estados Unidos para defender su título, pero la falta de apoyo económico la ha obligado a bailar en las calles para conseguir los recursos que necesita y así poder representar al Perú en este evento mundial. Bueno, muy bueno, Casero, muy hermoso ese talento peruano. Kate es una de las mejores representantes de la ciudad. Campeona mundial de salsa. Sí, toda la ciudad lo sabe y lo apoya. Lamentablemente las autoridades no le dan el apoyo necesario. Cada moneda que consigue le acerca a su meta de viajar y defender su título. Hablamos de pasajes, hablamos de estadía, de alimentación, de seguro que hay que pagar también. Entonces son un montón de gastos porque es en Estados Unidos y realmente nosotros no vamos a parar hasta conseguir esto porque es el sueño de ellas. ¿Quieres ganar otra vez? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué sientes cuando bailas? Bueno, me siento feliz, muy feliz. Con la alegría y con la fe que la coronó ser la mejor del mundo, esta pequeña no duda en lograr su meta y volver a regalarnos a todos los peruanos un título mundial. ¡Aviva Perú! Y un tremendo papelón se registró en la ceremonia de entrega de los Grammy Latino. El vocalista del grupo De Vicio anunció el premio póstumo para Juan Gabriel, pero al parecer no se había enterado que el divo de Juárez había muerto. Música y baile no podían faltar como cada año en los premios Grammy Latino, pero la ceremonia por un momento se vio opacada por un desatinado comentario del presentador que anunciaría el premio póstumo al cantante Juan Gabriel. Que pasen las siguientes categorías. Ok. Y el Latin Grammy va para los duodos de Juan Gabriel. ¡Enhorabuena! No está. Bueno, la academia se encargará de darle este premio y enhorabuena para él. Un aplauso muy fuerte. Un error que causó el asombro del público. Y es que este músico español no sabía sobre la muerte del Dío de Juárez y aseguró que los organizadores le harían llegar el premio. La actuación del cantante Carlos Vives hizo olvidar este momento y puso a bailar a los asistentes con su tema La Bicicleta, elegida como canción y grabación del año. Y el Latin Grammy es para... ¡La Bicicleta! Quien también no pudo dejar de ofrecer un show en los Grammys fue Mark Antony, elegido como persona del año por su labor en la fundación que ayuda a niños de bajos recursos. El salquero dio la sorpresa de la noche al cantar junto a su ex esposa, la cantante, Jennifer López. ¡Vamos a ir a mi casa y pega la vuelta! ¡Jamás te pude conmigo! ¡Vente, congida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean! ¡Estás mintiendo de vosotros! ¡Un saludo! ¡Vaya, vaya! Tras recibir su Grammy con mucha emoción, el cantante Ricardo Montaner dedicó su premio a los presos políticos de Venezuela. El artista agradeció a su familia por el apoyo constante a lo largo de su gran carrera artística. Se mostró bastante emocionado al recibir un premio Grammy por sus aportes a la música y no pudo evitar recordar la crítica situación que vive Venezuela. Quiero dedicárselo al pueblo venezolano. Quiero dedicárselo a todo el que sale a la calle a luchar. Mientras yo estoy recibiendo un Grammy, hay gente que está escarabando en la basura para ver si puede comer hoy. Durante la ceremonia realizada en Las Vegas, el cantante Ricardo Montaner, quien se formó como artista en el país caribeño, dedicó también el premio a los líderes opositores al gobierno de Nicolás Maduro. A todos los presos políticos como Leopoldo López, que cumplió mil días preso, encarcelado. El intérprete de El Poder de Tu Amor también agradeció a su familia por apoyarlo en su carrera. Decir que te amas a la luna, eso no bastará, a menos que haya otra luna. No es la primera vez que Ricardo Montaner critica al régimen chavista. A través de su último videoclip titulado Aunque estés con él, muestra la grave situación social que atraviesa Venezuela. Además, siguen las disputas en Universitario de Deportes entre las administraciones. Y regresamos con lo mejor de Yo Soy. Tejer es una pasión, un trabajo que hacemos con dedicación. Con nuestros tejidos educamos a nuestros hijos. Por eso quiero decirte... ¡Gracias! Lo premium peruano, hay que celebrarlo. Por eso vuelve nuestra promoción telar, con premios hechos con la misma pasión y dedicación con la que elaboramos Jusqueña. Celebremos juntos lo premium peruano. Estabas solo. Te movieron la alfombra. ¿Ahora tu plan es claro, Max? ¿Qué es esto? Los nuevos planes pospago de claro. Un plan mejor, con más beneficios. Entiendo. Mira. Si tienes un plan de 3 GB, ahora tienes el doble. Eso es más. Y encima con 4G LTE ilimitado. Eso es mejor. Más y mejor, Max. Más de lo que ya tienes y mejor. Nuevos planes Claro Max. Doble de megas para siempre. 4G LTE ilimitado hasta fin de año y muchos beneficios más. Si tu plan está bueno, Claro Max es mejor. Cámbiate ya. Creo que aquí podemos mantener el mismo precio, ¿no? Nancy, bájalo. En Navidad, nuestras clientas siguen bajando los precios. Pollo fresco por kilo a 6 soles 90. Panetón Bels, bolsa por 900 gramos a 9 soles 49. Con tarjeta O a 8 soles 99. Ayudemos a los bomberos para que sigan salvando vidas. Por la compra de cada Panetón Bels, estaremos donando un sol al heroico cuerpo de bomberos del Perú. La Zabea. Ahorra más, disfruta más. En Sura admiramos tu talento. Por eso te invitamos a que todo lo que has ganado con él, lo hagas crecer con el nuestro. Tenemos la asesoría que necesitas para protegerte y hacer que tu dinero crezca contigo. Más de 44 millones de latinoamericanos confían en nosotros. Sura, asesoría para hacer crecer tu dinero. Lady Spit Stick presenta Bárbara Play en Belleza y Poder. Con el nuevo Lady Spit Stick Derma, enriquecido con Omega 3, protege y aclara visiblemente tu piel. Revelando toda su belleza. Nuevo Lady Spit Stick Derma con Omega 3, aclara tu piel y siente el poder. Adelanta tu Navidad en Ripley. Hasta 50% de descuento en salas y comedores. Más 10% adicional con tarjeta Ripley. Además, ahora o nunca. Seccional Titanium a 1.499 soles. Exclusivo con tarjeta Ripley. No esperes hasta el último día. Ven a Ripley. Me fascina Ripley. Son fake. Son fake. Lo premium peruano hay que celebrarlo. Por eso vuelve nuestra promoción telar cusqueña. Para ganar, junta los puntos de las chapas y latas marcadas. Regístralas en la web y participa del sorteo. Celebremos juntos lo premium peruano. Galletas Fitness Integral. Crocantes y deliciosas. De cereal integral que te hacen bien. Créelo. Lo bueno y lo delicioso están juntos. Por Navidad, nuestras clientas siguen bajando los precios. Pero esta vez llamamos a Nancy. ¿Quieres saber por qué? Creo que aquí podemos mantener el mismo precio, ¿no? Nancy, baja. Este precio ya está muy bajo. Nancy, está bien así. Nancy. La campaña continúa y nuestras expertas siguen bajando los precios por Navidad. Plaza Bea. Ahorra más. Disfruta más. Adondevivir.com te presenta edificaciones inmobiliarias, Marina Casa Club, en Pueblo Libre, a 5 minutos de Plaza San Miguel. Desde 216.200 soles, te regalamos el 50% de tu cota inicial. Conoce más de este proyecto en adondevivir.com. En Navidad siempre sacamos lo mejor, como la nueva Hatches Gold de Pizza Hut, con bordes cubiertos de queso cheddar y rellenos de mozarella y jamón desde 49 soles 90. Disfrútala con una refrescante Coca-Cola. Ven a Pizza Hut. Aprovecha los días de locura en Metro. Disfruta del feriado con estas ofertas extremas. Hasta el 20 de noviembre. 3x2 en aceite primor clásico, botella de 1 litro. 3x2 en Inca-Cola o Coca-Cola de 2.25 litros. Pañal Huggies, Hyper Pack, Active Tech o Natural Car a solo 44 soles 99. Metro. Precios más bajos siempre. Y este, es el ultimito. Este no, mira el precio. Además es acuático. ¿Para qué quiere un celular acuático? Y la cámara frontal yo no la uso. Sabes que se puede pagar en cuotas, ¿no? No vayas en contra de tus deseos. Ahora puedes pagar en cuotas el smartphone que siempre quisiste. Elige la red que llena tu mundo de experiencias únicas. Movistar. Elige todo. Llévate cualquier smartphone en cuotas desde 2 soles mensuales. ¿Y eso? Lo compraste con los poderes de tu tarjeta única. 30% de descuento en la Curacao en línea blanca. Audio y video en las mejores marcas. Además, compra a 6 meses sin intereses en supermercados y tiendas por departamentos. Gracias, tarjeta. Única. Sí puedes. Ya comenzaron las 48 horas de Ripley. La maratón de los precios más bajos. 50% de descuento en vestuario, calzado y accesorios. ¿Tú qué esperas? Corre a Ripley. Me fascina Ripley. A continuación, espectáculos. 90 Matinal llega gracias a Ariel. Ahora con 50 gramos gratis. Mayonesa a la cena. El rico sabor de casa. Comparte panetón Blancaflor esta Navidad. Primor Corazón. Parte de la familia Primor. La transferencia de poderes en universitario sigue en suspenso. La disputa entre las administraciones no tiene cuándo acabar. Sin embargo, van a apelar los puntos que le dieron a Alianza Lima por el clásico suspendido. La transferencia de poderes en universitario sigue en suspenso. El aún administrador de la U, Raúl Leguía, aseguró que la empresa consultoría de finanzas corporativas, encabezada por Carlos Moreno, carece de representatividad y por ello no firmó la transferencia de poderes. Martes en la noche salió una observación de registros públicos. Y en ella se determinaba que justamente se lo he pasado, donde dice claramente que esta empresa no tiene ningún apoderado escrito. Leguía señaló que los hechos de ayer en Campomar fueron un circo producido por Gremco para hacerlo quedar mal. No había nada que hacer con ellos. Con el señor Moreno, bueno, ya lo hemos dicho, no representa a nadie. Se armó todo un circo. Fue él con policías y todo. Increíble. Yo sé que esto no lo hizo él. Hizo Gremco porque ahí está la gente de Gremco. Sobre el fallo de la Comisión de Justicia de la Asociación a favor de Alianza, Leguía indicó que apelarán el dictamen y pedirán reprogramar el clásico suspendido. Vamos a presentar la apelación a la segunda instancia. Esperemos que esta vez sí proceda porque es ilógico lo que ha hecho la Asociación de Fútbol. Vamos a proponer jugar antes del 30 el partido con Alianza. ¿En Lima o en provincia? No, no. Acá en Lima ya. Raúl Leguía aseguró que a pesar de los puntos ganados en mesa, Alianza-Lima no jugará el playoff. Lo curioso es que ni les va a servir porque no van a ingresar al playoff. Cristian Cueva no tiene descanso. El volante de la selección peruana que jugó este último martes ante Brasil fue titular en el equipo, en su equipo, en el Sao Paulo, enfrentando a Gremio en el empate que finalmente le repartió un solo punto. Lo ubica en el puesto número 13 del Brasil. Y le dirá, Cristian Cueva entonces no tiene descanso y fue titular los 90 minutos en el Sao Paulo. Otro peruano que destaca en extranjero es Claudio Pizarro, quien quedó en el segundo lugar como autor del mejor gol latino en la Bundesliga. La voz del hincha es la voz de Dios. Los aficionados eligieron al Chicharito Hernández como el autor del mejor gol latino de la Bundesliga. Dejando en segundo lugar al golazo de Claudio Pizarro que le hizo el Hannover en mayo de este año. El gol del mexicano Hernández que milita en el Bayern Leverkusen se impuso con un total de 2.853 votos, mientras que el bombardero de los Andes obtuvo 1.465 votos. En tercer lugar quedó este golazo del brasileño Grafite del Volburgo. Los goles de Arturo Vidal del Bayern Múnich y Raúl González del Schalke también estuvieron en disputa en el concurso publicado por la página Bundesliga en Español. En el mismo medio, Pizarro ofreció una entrevista donde indicó que planea jugar un año más y el Werder Bremen no peleará a la baja cuando el equipo esté recuperado. Hasta aquí lo mejor de los deportes. Hoy comienza oficialmente la Cumbre Pequi Latina va a transmitir permanentemente a lo largo del día cada incidencia de esta cumbre importante. Así es, no se pierda 90 a medio día con más información. Y quédense en la sintonía de Latina que ya están listos nuestros amigos de espectáculos. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chau, chau. Chau, chau. Bienvenidos al shock de la medianoche. Yo soy Galdós. Y estos son mis hijos. Vamos. Esta es la noche. Esta es la noche. Esta es la noche. Esta es la noche. Pero una foto de Michelle Soifer con su exnovio en la cama de Michelle Soifer. Qué terrible. Dicen que las mentiras tienen patas cortas. Mi confianza, mi amistad y todo. El caribeño posa semidesnudo, echado sobre una amplia cama que al parecer no le pertenece. ¿Por qué? Vamos, Perú. Estás en la cama de Michelle. Ese edredón y esa almohada con su nombre es de la cama de ella. Mal le va como cantante que no factura ni para comprarse almohadas. Y como tampoco tiene carro, Michi lo deja manejar su camioneta. Ustedes nunca han tenido ninguna relación amorosa. ¿Ella y yo? ¿Nosotros? Sí. No, nunca, jamás. ¿No te parece una mujer atractiva, guapa? Sí, pillón. Dile, dile. Ah, sí, dile. En pena. No, sí, ella es chévere. Sí, es atractiva. Si no la miras con ojos de amigo, ¿sería tu prototipo de mujer? Puede ser, claro. Sí o no. Ah, la piensa. Ahora que tú me la dices, se me... ¿Quién decían Jay-Z y Chéneco? En la vida de Michelle. Porque tenía mujer y estoy hablando del primer pata, Pereira. Pero eso no es el otro. Sí, no. No tengo ni idea. Bueno. Sí. Bueno, ya, que se me hagan a la miércoles. ¡Cachito! En fin, por eso nunca hay que tomarse fotos con nadie. Ahí está. Esa es la ley, nunca hay que tomarse fotos con nadie. Bueno, ¡exclusivo! Nuevo Chico Reality. Calentón. Le manda mensajes a la castigadora Sharon. ¿Quién es? ¡Diago! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué rica estás. ¿Y cómo la tienes? ¿La tengo qué? Mmm, el sexo. ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! Que si me pruebas, no me dejas. ¡Ja, ja, 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 ja! Además, participa en un reality de los sábados. Y se vende como el enamorado perfecto. Pero tendría escondido su lado pipiléptico. Tiago Cuna estaría jugando a doble cachetinho. ¿Dónde vives? La Molina. ¿Tú? En Miraflores. Oh, estamos un poco lejos. ¡Ja, ja! ¿Por qué? Quería hacer algo. Porque está de extremo a extremo, casi. ¡Ja, ja, ja, ja! Mándame una foto tuya. Hoy en exclusiva, La Noche es Mía ha conseguido estas calientes conversaciones entre... Sí, la aprendiz de Jenny Kume. La misma que castigó a Joshua Ivanov. ¿No has tenido algo con Joshua Ivanov? Sí, claro, yo salía con él. ¿Qué? ¿Con Joshua? ¿Las dos? ¿Madre? ¿Madre, hija? ¿Hace cuánto tiempo, Sharon? ¿Hace cuánto tiempo? Pues, para su inauguración de su vencería fue en diciembre, creo. Me envió solicitud y todo eso empezamos a hablar. Veo mi WhatsApp, quería para vernos. Y, bueno, ahí fue a su depa. ¿Qué pasó con Guti Carrera? Pasó de todo, pues. Claro, pues, hay nada que ver. Era un pony. No hay nada que ver, era un pony. Pero como te dice Jenny, es lo normal. Pero hay mejores. Estos mensajes. Pero, en serio, ¿cuándo hacemos algo? Tú dirás. Hoy, venga a mi hotel. Estoy solo aquí. Hoy, me tientas. ¿Sí? Tengo muchas ganas. Pero hay que chequear el material. ¿Dónde vives? La Molina. ¿Tú? En Miraflores. Oh, estamos un poco lejos. ¿Por qué? Quería hacer algo. Porque está de extremo a extremo, casi. Mándame una foto tuya. ¿Y cómo la tienes? ¿La tengo qué? Mmm, el sexo. Ja, ja, ja. Excelente. Que si me pruebas, no me dejas. Ja, ja, ja. ¿Cómo? Ah, ja, ja. Qué rico, entonces. Quiero probar. ¿Cómo hacemos? Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Puede haber matrimonio como de fiesta. Pero en serio, ¿cuándo hacemos algo? Tú dirás. Hoy, venga a mi hotel. Estoy solo aquí. ¿Hoy? Me tientas. ¿Sí? Ja, ja, ja. Tengo muchas ganas. Arde, papi. Es que tiene un nacidito buenazo. Bueno. Chicos, es un hombre, es un hombre tem... Este... No, 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 es un hombre temblado. Es un hombre que le... Es un hombre caliente. No, está con los churumbeles que le van a reventar, ¿ah? No. No, está con los churumbeles ahí. Me encantan los mensajes que deja en el WhatsApp. A ver, a ver, a ver. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué rica estás. Bien, en casa, muriendo de calor. Gracias a Patti que he hecho la locución. Y gracias. Yo igual, mucho calor. ¿Dónde vives? La Molina, ¿tú? En Miraflores. Oh, estamos un poco lejos. ¿Por qué? Quería hacer algo. Porque está de extremo a extremo, casi. Mándame una foto tuya. Mándame una foto tuya, le dice. No, la tienta, ¿no? Ahora, la flaca bien plantada. O sea, la flaca es regalada, pero tiene dignidad. Sí, claro. Claro, porque ahí la flaca está intentando que le ligue taxi. Sí, claro. O sea, porque él le dice, ¿dónde vives? Miraflores, la otra vive en la Loma del Zorete, más o menos. ¡No! La Molina. Pero me pagas un taxi. Vamos a ver y escuchar la segunda parte de la conversación. Dicho ese paso, hay que agradecer a Locuciones Pantijoso. Se pone caliente. ¿Y cómo la tienes? ¿La tengo qué? ¿Qué? Mmm, el sexo. Ja, ja, ja. Excelente. Que si me pruebas, no me dejas. Ja, ja, ja. ¿Cómo? Ah, ja, ja. Qué rico, entonces. Quiero probar. ¿Cómo hacemos? Ja, ja, ja. Mmm. Pero en serio, ¿cuándo hacemos algo? Tú dirás. Hoy, venga a mi hotel. Estoy solo aquí. Hoy, me tiendas. ¿Sí? Ja, ja. Mucho. ¿Cómo lo tienes? Chiquitinho. Chiquitinho. El Pate le pregunta, ¿cómo la tienes? Supuestamente ya el la indica, ¿no? Claro. ¿Qué? El sexo, dice. ¿Cómo el sexo? ¿Cómo el sexo? ¿Qué quería? ¿Una foto de qué? De la... No sé. De la... De la peluca. De la despeinada. Peluchillo. Peluchillo. De la despeinada electrocutada. De la ya... O sea, poco... Poco visto que un flaco te pida... Esa no es despeinada. O sea, no, no, no. Esa es rapada. Esa es rapada, de todas maneras. Esa es Jean Marco. Pero poco visto. No es que uno dice... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Oye, tómate una foto, por favor. Mándamela, mandamela. Tampoco es así, ¿no? Los chicos ahora son así. Qué mandado, loco. Muy directo, chicas. Muy directo. Bueno. En fin. Ay, ay, ay. Bueno, más adelante en el programa. Todo el mundo lo ha hecho, ¿ah? Lo ha hecho Ronaldo. No. Ronaldo. ¿Quién también? ¿Tinelli también lo ha hecho? No. La Clinton. No, la Clinton también. La Clinton también. No lo ha hecho Peluchín, porque si ya lo hizo Peluchín, ya nadie lo puede hacer acá en el canal, ¿no? Ya, porque Peluchín se molesta. Sí, sí, sí. No. Más adelante. ¡Eh! El reto es Paniquí aquí en La Noche es Mía. Chicos, hay que, hagamos, hagamos el, ah, caramba, qué, 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 qué estratégicos están tan preparados. Ya estamos listos, ya. Ya estamos preparados, la flaca está preparada, de todas maneras. También tú, ya está, chiqui. Un poquito más abierto. Bueno, este. Ya. Ya, chicos, lo hacemos entonces. Que salga bien. Que salga bien, ¿ah? Por favor, Pereira. A ver. Pantigoso, por favor, ¿ah? A ver, a ver. A la banda enfóquenlo, aunque sea para esto, no los enfocan nunca, maestro. Ya. Bueno, tres, dos, uno, ¡va! La banda se alegra, primera vez en su vida que los van a enfocar. La banda se alegra, primera vez en su vida que los van a enfocar. La banda se alegra, primera vez en su vida que los van a enfocar. La banda se alegra, primera vez en su vida que los van a enfocar. La banda se alegra, primera vez en su vida que los van a enfocar. La banda se alegra, primera vez en su vida que los van a enfocar. La banda se alegra, primera vez en su vida que los van a enfocar. La banda se alegra, primera vez en su vida que los van a enfocar. La banda se alegra, primera vez en su vida que los van a enfocar. La banda se alegra, primera vez en su vida que los van a enfocar. ¡Gracias! ¡Y ven a vacilarte en vivo con nosotros! ¡Pantigoso atrás de Pereira! ¡Jorge! ¡Ahí están los cachascanistas! ¡Mira esos camarones! ¡Sulap! ¡No, salieron! ¡La banda salió! ¡Por fin! ¡Milagro, milagro! ¡Por fin! ¡La primera vez en su vida que los van a tocar! ¡Ay no más, Chicho! ¡Ay no más! ¡Pero ellos están así siempre! ¡Chicho, ay no más! ¡Qué increíble! ¡Ahí están la gente! ¡Sulap! ¡Oh! ¡El chino! ¡El chino tampero! ¡Sí! ¡Mira! ¡Hala! ¡Hala re! ¡Richy sobrando ahí! ¡Jajaja! ¡Loco! ¡No le puedes! ¡No! ¿Qué? ¡Uy! 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 ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡Mira! ¡Mira Sandrita! ¡Qué linda Sandrita! ¡Mira! ¡Mira! ¡No te pongas celoso! ¡Mira! 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 Ya estoy pa'l reto de la balanza, yo ya... ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pereira! ¡Se quedó así todo el rato, oye! Bueno, chicos... ¡A la voz de tres, todos encima de Alf! ¡Uno, dos, tres! ¡Ey!